En el otro lado. A ver, venga, Javo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ciro. Aquí estamos, viéndonos ya después de bastante tiempo. Algunas veces nos hemos visto, pero bueno, muy buenos recuerdos y estamos ahora muy bien. Espero que tu familia también esté muy bien. Todos muy bien. Y bueno, ya sabes que a mí me hace una especial ilusión porque he dicho que yo lo poco de fútbol que sé lo he aprendido con Irureta. Y yo el baloncesto, el de baloncesto contigo. Oye, ¿qué es de tu vida, Javo? Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Qué hace Javier Irureta? O sea, tú última, yo lo último que sé y me imagino que el gran público es que estuviste responsable de la cantera de Lezama, ¿no? En el Atlético de Bilbao. Sí, yo creo que hasta el 2010 o 11 o así estuve con Manolo Delgado también luego de preparador físico, bueno, llevando los temas físicos del Atleti. Y desde entonces, pues nada, ya yo creo que lo dejé. Algunas charlas he estado en Galicia unas cuantas veces y recurren a mí muchas veces las peñas tanto del Oviedo o las de la Coruña también, etc. Y bueno, y algunas cosas he dejado ahora sí, pero por lo demás yo creo que ya tenía ya 60 y algo, 61 o 60. Y el seguir estando, viviendo muchas veces fuera de la familia, yo soy, me gusta mucho estar ahora, ¿no? Y ahora cuando ya con cinco nietos que tengo y tal, o que tenía, bueno, hace, no sé, porque la mayor tiene 16 años o 17 y el menor 9 años. Entonces, se hace mucho el distanciamiento familiar, pues se hace muy duro, ¿no? Y bueno, dije, yo ya voy a dejarlo y ahora pues a estar con la mujer, a hacer cosas, a andar aquí entre Guecho y Onda Rivi. Sí, solo solíamos ir a los veranos, etc. Y en Navidad, antes cuando no existía la pandemia, ¿no? Y así llevar una vida más tranquila. Me decías que te llaman las peñas, que vas a dar cursos de entrenadores. Ya sabes cuál era mi expresión contigo, que eres el tío, yo utilizaba otra expresión, que si hubiera sido no sé qué, que nunca tienes un no para nadie, siempre tienes el sí para todo el mundo que se te acercaba. Pues, bueno, soy así, ¿no? Yo creo que me gusta, desde luego, hablar con la gente o estar y no dejar a nadie ahí tirado. Muchas veces, cuando te viene a veces un periodista, ahora mismo también he estado, bueno, todos estos días un poco liado, porque me llaman de Madrid, me llaman aquí de los periódicos del País Vasco, etc. Y siempre para comentar, ¿no? Ahora, oye, y ahora también con el tema del Atlético Madrid, pues me han preguntado mucho varios periodistas a ver si el Atlético siempre era así, porque tú también estuve, yo gané dos ligas en el Atlético y estuve en uno de ellos, además ganamos contra el Depor, 3-1 en casa, el último partido, pero también perdí otras dos ligas, una el último, o perdimos nosotros el Atlético Madrid con el Barcelona. Bueno, el Barça os valía ganar a cualquiera de los dos, es la liga del 71, me parece que el Valencia jugaba en Sabadell y vosotros jugabais Atlético de Madrid-Barcelona en el Calderón, creo, ¿no? No, pero el Valencia jugaba contra el Español. Ah, contra el Español, yo pensé que era como el Sabadell, fíjate. No, no, contra el Sabadell se jugó la primera liga que ganamos nosotros, conmigo, bueno, en el 60 y 70 ahora, fue con el Sabadell, pero... Y esa liga del 71, el Valencia jugaba con el Español y a vosotros, tanto al Barça como al Atleti, le valía ganar para ser campeones y empataste. Sí, 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 empatamos y el Valencia había perdido o perdió y resulta que el vole lo metió un jugador que llegó conmigo al Atlético Madrid, un guipuzcano en la mata, que se llamaba, y en el Español, y oye, 1-0 y estuvimos, es curioso, como 20 minutos o así finales que hablaban, bueno, porque aquel Barça que era de Rechac, de Marcial, de Martí Filosía, el otro, bueno, todos eran, y en el campo Luis Aragones y todo eso, hablando, oye, ¿qué haces tú? Oye, y llegamos al final y 0-0. Y no os pusisteis de acuerdo. No, claro. Claro, 15 días que dices, vale, yo que voy a dejarte la liga a ti, o sea, ¿qué tal dices? O sea, déjamela tú. Pero eso es una forma de, bueno, de glorificar al deporte, ¿no? O sea, que no te tienes que, claro, muchas veces, unas veces, ya sabes que te la tiran así con, a ver si caes, ¿no? Hombre, ¿qué podemos, qué podemos? Y fíjate, nosotros teníamos, que eran muy amigos, pues, Calleja, todos estos eran amigos de los del Barça. Los del Barça porque coincidían en la selección. En la selección, exacto, esa aburría, bueno. Y fue una pena. Y luego, ahí en la caseta, pues, estábamos todos un poco encogidos, ¿no? Pero, bueno, el fútbol es así y el deporte también. O sea, que hay que ganar de forma deportiva, efectivamente. 21 años se cumplen también esta semana. O sea, te habrán llamado también alguien, ¿no? 21 años del título de liga. Es lo que más te ha marcado, es la mayor alegría, más que siendo jugador, ganar la liga. No sé si como entrenador es un poco la culminación y, además, la responsabilidad que tiene el entrenador es distinta a la de un jugador. No sé si es la mayor alegría que has tenido en el fútbol. Sí, yo creo que como entrenador, sí. No me cabe ni una duda, ¿no? ¿Y como deportista? ¿Se vive más como entrenador que como jugador? ¿Un título? Bueno, eres más joven. Cuando jugador eres más joven, evidentemente. Y la alegría la tienes. A mí, por ejemplo, que fuésemos y metí yo un gol contra el independiente. ¿En Avellaneda, la Intercontinental? Sí, en la Intercontinental y ganamos y tal. Y, bueno, me ha hecho gracia que muchas de estas, digamos, consignas que nos mandan y tal. Y mira, Atlético de Madrid, que ganó el título más grande de electo como campeón de la Copa Intercontinental, etc. Pues eso te llama mucho, ¿no? Y es una alegría. O sea, pero como entrenador, yo creo que sí, la Liga. Y fíjate, y lo que supuso para el Depor, para el fútbol gallego, etc. Estar cinco años seguidos. Que muchas veces hay equipos que llegan una vez y tal. Pero bueno, subimos primeros, segundos, segundos y terceros, cero. Y cinco años en Europa, ¿no? Y en Champions, ¿no? Porque cuando ahora ves equipos que, bueno, que les cuesta. Fíjate que hay equipos buenos, ¿eh? En España también. Y los cuatro primeros, pues luchan. Pues el Depor en esos años estuvo cinco años entre los tres primeros, ¿no? Y tuvo el derecho a jugar en Europa. Y yo creo que nos faltó también un poquito de suerte, creo, para dar un salto en Europa también. Bueno, aquella semifinal, aquella expulsión de Jorge Andrade en el partido de ida. Yo creo que eso marcó, marcó la eliminatoria, está claro. Sí, sí. Ahí fue la clave. No, y luego a Mauro que no le expulsó. Es verdad. También, o sea que tuvimos un poco la mala suerte o como fuere que no nos impidió. Esos hechos para mí creo que fueron muy determinantes. Javo, vamos a empezar un poco a contar tu historia. Aquí hay mucha gente joven que como entrenador sí te ha conocido o ha oído hablar de ti, pero como jugador no. Entonces tú empiezas en Irún. Tú eres de Irún. Yo soy de Irún, sí. De Ondarribia. No, Irún y Ondarribia. De Irún, sí. Son los dos pueblos fronterizos, pegaos, etc. Pero Ondarribia tiene playa, Irún no. Irún no tiene playa. Entonces, bueno, yo nací en Irún y a los 15 años ya empiezo en el Real Unión Jueven. Primero había jugado en los torneos de la playa en bastantes equipos. Y era curioso, era a la única persona, a la única persona, a la única persona, a la única jugador ahí de la playa que le pagaba. Y me daba uno, un chico de la escuela, que era más mayor que yo, un tal madejón de Mendelo. Oye, 25 pesetas, que entonces, oye, 25 pesetas por cada partido que jugaba. Me fichó el tío para el Mendelo, para un barrio que limita, que es de Fuenterrabía, pero limita con Irún. Y así empecé y luego jugué otros años. ¿Y alternabas el fútbol playa con los confederados? ¿En aquella época solo fútbol playa? Fútbol playa hasta los 15 años. Y a los 15 años ya entro en el Real Unión Juevenil. Y estoy tres años, hasta los 18, jugando en el Real Unión Juevenil, pero también en la selección guipuzcoana. Entonces había torneos siempre, casi siempre a Guipuzcoa le tocaba igual o con Vizcaya, con Navarra o con alguna otra provincia o así. Y estuve tres años jugando y ya con 18 en el Real Unión de Irún, que era de tercera división, hicimos un año, fíjate, fue primero el Eibar ese año y nosotros segundos. Y estuvimos a punto de ascender, porque siendo segundo nos tocó jugar contra varios equipos y al final, dos equipos, ¿no? Uno era el Jerez y el otro un equipo asturiano, ahora no me recuerdo. Pero después eliminamos a esos dos y estuvimos a punto de ganar, pero al Ceuta, que estos días están, pues estaba en segunda. Ah, en segunda. Y entonces nosotros desde tercera, el primer partido jugaron en el Estadio Mundial de Irúnita y regaron el campo. Porque claro, pensaban, bueno, desde ahí, desde Ceuta estos están acostumbrados al bote, balón y tal. Y resulta que los bomberos regaron, con alguna orden que habría dado el presidente o el que fuese. El caso es que nos caíamos nosotros más que ellos. Y nada, no metimos ni un gol, ni nosotros ni ellos. Y al final nos ganaron allí en el Murube, que se llama el campo del Ceuta. Y nos ganaron luego allí 1-0, me parece. Oye, Javi, ¿te viene el antecedente? En definitiva que estuve hasta... Hasta los 18 ahí, ¿no? Sí, hasta los 18 ahí. 18, hago 18... ¿Te ficha el Atleti ya? Sí. Acaba esa temporada, cuando juego el 18 con 19, con 19 me ficha el Atleti. ¿Quién te viene a buscar? José María de la Concha, creo. Habían hablado de ti, o sea, hay un chaval aquí en el Real Unión que juega bien, que le da bien a la bola. Jugabas de centrocampista ya. Sí, ya fue Samitier también del Barcelona a verme. Y hablaron también de alguno, del Madrid, no sé qué. Pero al final, José María de la Concha era un bastante... Fue el suegro de Tellería, o Telechía, Telechía, el de uno del Betis, un defensa. Y era bastante, bueno, geador, o bueno, tenía... Y fuimos tres guipuzcoanos, fíjate, al Atlético de Madrid. ¿Quién es suicista? ¿La Mata? ¿Tú? Y un tal Arguiñano. Arguiñano. No creo que era... No, bueno, familia del cocinero nada, ¿no? Sí. Pues igual, porque este es de Asaini y este también es de esa zona, ¿no? La dinastía de los Arguiñanos, ¿no? Y este Arguiñano tuvo mala suerte que le hicieron un reconocimiento y le detectaron... Algo de corazón, ¿no? Y el Atlético de Madrid estaba haciendo siempre unos exámenes, porque no sé si te acordarás un jugador del Atlético de Madrid en una gira que fueron por Sudamérica... Martínez, no. Martínez, efectivamente. Porque se quedó en estado, bueno, vegetal y murió cinco o seis años después. O sea, estuvo en estado de coma siete o ocho años. Sí, señor. Claro, claro, claro. Y ese habían firmado en el Atlético de Madrid con Luis y Colo. Llegaron al Atlético de Madrid antes. Sería el 73 o algo así, ¿no? Oye, Colo es el protagonista de la famosa... con Alfredo Di Stéfano, ¿no? Eso me lo explicasteis. Tu y Melo, el Paco Melo, ¿no? De que Colo le estaba dando a Di Stéfano hasta en el carnet de identidad, ¿no? Y de pronto cogió la pelota. ¿Cómo fue esa? La película esa. Tocala. No, y una también muy buena porque Colo le marcaba siempre a Gento, ¿no? A Gento. Colo era lateral derecho, morenito. Y una vez que le hace una entrada muy dura a Gento y llegó también a Di Stéfano y dijo, che, porque era morenito, de estos canarios morenitos, che, che negro, le dice, andate al rin. Como diciendo, porque se había tirado así, como diciendo tú, al fútbol nada, andate al rin. Y ya sabes que cuando llegaba Di Stéfano, o Luis y todo y tal, allí, todos un silencio y tal. Lo que decía Di Stéfano era de ley, ¿no? Parecía, no, y era así, entonces la ironía también que traía con eso. Antes de estar en la familia no tenías, vosotros sois varios hermanos, pero tu padre no jugó a fútbol y tus hermanos tampoco, ninguno. Sí, han jugado, pero no han jugado. Pero el bueno eras tú. No, bueno tampoco, no. No, el que me seguía a mí, Jesús y tal, ha jugado hasta en el Real Unión, pero no llego al equipo primero del Real Unión, ¿no? Y los demás no, los demás son médicos, los dos pequeños, el otro ha sido director de NIRUN, de la escuela de todo, de formación profesional y todo. Bueno, en tu caso, Javo, eres de los primeros futbolistas profesionales con estudios universitarios. Es decir, que no era habitual, es verdad que después ya en los 80, en los 90, pero aún ahora tampoco te creas que es muy habitual, pues dadas las exigencias, en que alguien estudie y juegue a fútbol. Pues sí, evidentemente hay gente que ha podido compaginar las dos opciones, ¿no? Pero de los primeros casos, ¿de tu época quién había? ¿Así que tuviera estudios superiores? Sí. ¿Sí? Bueno, José Ulofio Garate en el Atlético de Madrid. José Ulofio Garate, Calleja, Isacio Calleja. Isacio, claro. Isacio, que le llamábamos todo Don Isacio. Don Isacio. Bueno, es que Isacio Calleja era un tío... Y hubo antes otro que jugó en el Atlético de Madrid y en Madrid, ahora no me recuerdo bien el nombre, pero fue un presidente también de la Federación Española. Entonces, ¿eh? Jugó en los dos como delantero. Y ese también... Bueno, había, pero no eran tantos los que compaginaban los estudios con la profesión. Javo, llegas a Madrid, te vas a... De aquella, claro, no había ni ciudad deportiva, ni cosa que se pareciera. Y os vais a... Por ejemplo, los que veníais de fuera, a una pensión. Sí, correcto. Y ahí os juntabais... ¿Cuántos estabais ahí en esa pensión? Bueno, no era una pensión solo para jugadores del Atlético de Madrid, ¿no? Habían pasado por esa pensión, que era la pensión de Doña Sofi, en la calle Antonio Palomino, ocho cuartos... Y habían pasado, fíjate, Alvarito, un jugador que era astudiano, Grifa, no sé si era argentino. Grifa, Jorge Grifa, Isacio Calleja, Gárate, Urtiaga, bueno, los Zubia Reyn, Zubia Reyn, uno de esas... De la Real Social, el portero de la Real, ¿no? Sí, y el que está en la SER ahora con... Sí, Miguel Ángel Zubia Reyn, que hacía el tenis. Exacto. Esos dos hermanos estuvieron allá conmigo también en otra habitación, una habitación de dos camas. Yo estaba en la de una, etcétera, bueno, y era una señora que era muy del atleti, aunque era de Burgos y tal, y ahí entramos y yo estuve, fíjate, hay seis años estuve en esa pensión. Y hasta casarme, cuando me fui a casar, me... Y ahí te dijo alguien, oye, Javo, ahí te dijo alguien lo que tú le decías a alguno de los jugadores cuando eras entrenador, aprovecha que eres futbolista para casarte, porque si no, igual te quedas soltero. Oye, si no, si no lo teníamos muy duro, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Había un bicho de esos que sí, sí, que era como muy... muy... muy manido, ¿no? Como el chaval, que te vaya bien en el fútbol porque si no, no tienes... no tienes futuro. No tienes futuro. Ni para casarte tienes futuro. ¿Quién fue tu mejor amigo en el Atlético de Madrid? Bueno, tuve varios, ¿eh? Pero yo creo que José Eulogio Gárate, somos... Eráis paisanos, además, ¿no? Exacto. Y fíjate lo que hizo José Eulogio Gárate. José Eulogio Gárate, ya te digo, que estudió también en Madrid. Había los tres primeros años de ingeniería, eran cinco, pues los tres los hizo en Bilbao y los dos últimos en Madrid, ¿no? Y José Eulogio Gárate, el primer año, él fue al Atlético de Madrid un año antes que yo. Y ese año vivió con Urtiaga y Urtiaga luego se vino a la Real y entonces los padres, porque José Eulogio era de una familia de... bueno, de dinero. Urtiaga. Exacto. Y tenían padre e hijo en Madrid también, piso, y se iba. Y ese segundo año, que es cuando llegó, pues el tío estuvo un rato, lo que sé, un mes o así en el piso, y cuando estaba solo y el padre venía de vez en cuando y tal, desde Ibar, lo que fuere, pues se cogió y volvió a la pensión y dormíamos los dos en una habitación. Los dos. Uno era un armario grande, las dos camas, como ha cambiado ahora todas esas cosas y tal, y como estar en una pensión ahora, seguro que no llega un jugador al Atlético de Madrid estaba el segundo año y que era el jugador que llamaba más la atención de todo, digo por José Eulogio Garacen y tal, y se viene conmigo y vive todo este año conmigo también en la pensión y otros, porque también luego al año siguiente vino Estudia Reyn, como te digo, con Jesús Mari y Miguel Ángel. Y Luis Aragonés en esa época ya imponía tanto, ya cuando llegaste ahí, porque ya Luis, bueno, pues tú llegas en el 67, 68, por ahí, ¿no? Sí, 67. Claro, ya Luis ya lleva cinco años o más o menos. Sí, llevaría. Y tú eras un juvenil, o sea, llegabas ahí un pipiolín. Llego con... Exacto. ¿Y cómo era Luis? Luis era de los que había que ponerse firme o saludarle o...? Sí, no, no. Imponía mucho en el equipo, ¿eh? Había algún otro jugador también, etcétera, pero Luis tenía una personalidad y era él con ganar, ganar. A mí me ha hecho hasta llorar, ¿eh? Yo recuerdo jugábamos contra el Pontevedra y allá en la caseta algo nos pasó, yo creo que o perdimos en un momento determinado el partido contra el Pontevedra, ¿eh? Bueno, que el Pontevedra era bueno, tenía aquel apelativo de que Roelo era un equipo duro para ganarle. Exacto, fue, era... ¿Y te la montó Luis o qué? Bueno, o sea, él empezó a esparcir un poquito, ¿no? Sí, como después de lo cuando ya estábamos entrando a la ducha. ¡Va, va, va! Y yo entendí un poco que... Que se refería a ti, claro. Y empezamos un poco a hablar y tal, y menos mal que Calleja me amparó mucho, Calleja estuvo don Isacio, don Justo, a Isacio le llamábamos don Justo, ¿eh? Porque era abogado y tal y todo, siempre quería hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, pero me he llevado siempre muy bien también luego con Luis y yo creo que aquello también me sirvió a mí igual, porque igual con 19, 20 años te crees algo más y tal, y pum, me sirvió a mí también de bastante. Para los que no te han visto jugar, Javo, yo sí te he visto jugar, ¿con quién, un futbolista de ahora, que para la gente joven que no ha visto jugar a Javo Irureta, ¿cómo sería un estilo de Javo Irureta con algún jugador de ahora? ¿Con quién te podrías comparar? ¿Con quién se puede comparar contigo, vamos? Sí, no, más o menos, no te sabría decir exactamente, ¿no? Pero yo era, te voy a describir más, un hombre de medio campo, de medio campo, que me gustaba también llegar arriba, ¿no? Y había años que hice 13 goles para un mediocampista, bueno, otras veces 8, 5, 7, bueno, siempre me gustaba llegar a gol, a las situaciones que se podían tener en el equipo, pero un mediocampista, un interior. Y luego también con otro que era muy amigo y que íbamos siempre juntos después, en las concentraciones, era con Alberto. Alberto era un jugador de gimnasio. Asturiano, Alberto, ¿no? Asturiano, de Candás, era de Candás y bueno, ahora mismo me pone, hoy me ha puesto de, o sea, me pone el viento del norte, no sé qué, bueno, otras esas, pero digo, y luego es un tío que añora el fútbol del pasado, ¿no? Y ganó tres títulos de liga con el Atlético de Madrid, este Alberto también, ¿no? Y era, este era un interior, pero al final recicló a jugar en banda, pero con, porque en el Atlético de Madrid también jugábamos con un hombre arriba abierto que era Ufarte, Gárate como delantero centro y Luis un poco más atrás, pero claro, Luis a la hora de bajar le costaba, ¿no? Y entonces, Adelardo y yo jugábamos, Adelardo por la derecha, yo un poco más arriba, bueno, en la izquierda y Alberto encajó muy bien en el equipo porque vino desde el Valladolid, el segundo año que yo llegué sería el 69, así, y el primer año que Alberto allí... Yo sabes con quién te comparo, salvando las diferencias, es que estaba haciendo memoria ahora, con más llegada tú, eh, con más fuerza a lo mejor, bueno, porque la preparación física ahora no tiene nada que ver, Toni Kroos, tú eras una especie de Toni Kroos, porque no eras Casemiro, no eras Casemiro, porque Casemiro era Adelardo, digamos, o sea, era más Adelardo, Casemiro era, ocupaba más campo Adelardo y tal, pero yo creo que eras un, el jugador que tenías calidad para dar la bola, para levantar la cabeza y distribuir, y después con llegada, o sea, te atrevías, pisabas área... Sí, eso sí, me gustaba y tal, pero yo creo que Kroos ha llegado más arriba y tiene una visión, yo creo que... No, y sobre todo tiene una mejor, un guante, o sea, tú también, pero esos pases de 40 metros, igual tú sí no los hacías, ¿no? Pero bueno, pero un jugador así, que juegas por delante, digamos, del medio centro, ¿no? Sí, 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 no me dio... El mayor disgusto fue la final de la Copa Europa aquella, contra el Bayern de Múnich, el mayor disgusto como jugador. Sí, probablemente porque, y además sobre todo, porque yo jugué la primera final... Claro, porque pues cuando quedaba ese empate, no había prórroga, sí hubo prórroga y después había partido de ese empate. Hubo prórroga y después, sí, sí, si quedaba, no había penaltis, había partido de ese empate. Efectivamente, y se jugó dos o tres días después, ¿no? Ahí, otra vez. Pero resulta que yo tuve una tarjeta que me sacaron en Glasgow contra el Celtic y por entrar por detrás... Bueno, el caso es que la otra me lo sacaron, lo mismo, con una entrada que le hice por detrás a Torpedo Müller. Y el Atlético de Madrid recurrió y decía que era una prolongación del partido ese. Y el siguiente, UEFA no lo admitió y no pude jugar. Y entonces yo como iba siempre con Alberto a ver cómo hacéis y tal, el partido, porque yo creo que Alberto jugó en mi lugar. Él los sacerdo, ¿no? Pero eran unas máquinas los alemanes y, claro, teníamos ya un equipo un poco... Sí, veterano, Luis se retiró al año siguiente, Adelardo ya tenía su edad también. Claro, ibas analizando los jugadores y era un equipo ya con cierta veteranía. Incluso Ufarte, me parece, José Armando Ufarte. Ufarte también. Fue el segundo de Luis, también estaba ya, ya tenía una edad. Claro, era un equipo ya veterano, efectivamente. Y ellos eran más jóvenes y fuertes. Estaban y, bueno, perdimos claramente. Davais un poquito de leña, ¿no? Aquel Atleti igual daba un poquito de leña, ¿no? Estaba panadero, pero dabais leña ya antes de salir, ¿no? Ya había putaditas que hacía panadero de meter el dedo, el cacho heredia, ¿no? Algunas de estas había, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esos eran muy, con mucho oficio, tenían mucho oficio, ¿no? Panadero, Irenia, Ratón, Ayala. Ayala, sí. Y no solo los argentinos, pues los argentinos muchos, pero Venegas también, que era un paraguayo. Paraguayo. Pau, eran duros, muy duros, muy duros. Y yo... Era mejor tenerlos como compañeros que enfrente, ¿no? Es que si estuviesen enfrente, desde luego, te digo que estaría igual muy alejado de ellos, ¿no? A la hora de jugar, porque eran muy duros, muy duros. ¿Tienes alguna anécdota con alguno de estos o alguna así que se pueda contar alguna anécdota? Bueno, no recuerdo ya ahora así, ¿no? Pero hacían entrada... Fíjate, creo que fue panadero que venía con el lío de... De Glasgow. De Glasgow, exacto. Había puesto modao a Joston, vamos, había dado hasta en la ficha de jugar, había dado. Exacto, le golpeó y salió, porque no empezó el partido, creo, y le dio, pero desde el principio, ¿eh? Y luego sale Quique, me parece, en lugar de panadero, y le hace Quique, como era de Salamanca, o que era, y que era, y que era, y le hizo una entrada también durísima. Y yo creo que acabamos con nueve jugadores, el Atlético de América, y empatamos el partido ese, ¿no? Y entonces eran muy duros, eran muy duros y desde jóvenes adquieren el oficio enseguida, ¿no? Lo saben, todas las tretas en general, ¿eh? Este es el sudamericano. Debió ser terrible, ¿no? Aquella noche cuando se pierde la final, faltando nada, cuatro, seis minutos, no sé si faltaban, seis, siete minutos, además en un disparo muy lejano, en el que hubo mucha suerte. Igual también Miguel Reina tampoco es que estuviera muy, muy, muy aceptado, porque era un tiro muy lejano. Aquella noche debió ser terrible. Sí, muy dura. Ahí empezasteis a perder ya el segundo partido, seguramente. Sí, seguro, seguro, seguro. Hombre, estaba, teníamos en la mano ya el campeonato de Europa y se nos escapó por eso, por ese un gol de larga distancia. Fueron también una sucesión de hechos que me parece que Gárate llegó hasta la línea de corne con el balón y tal, y allí unos hablan de que el balón había salido ya y por eso se quedó quieto Gárate y el contraataque le llegó el balón a Schwarzenberg este. Y desde el medio campo, medio campo no, en medio campo nuestro, pues tiró un tiro muy fuerte. Tengo en la memoria, Javo, ese equipo es el equipo que mejor yo he visto jugar al contraataque con Juan Carlos Lorenzo. O sea, incluso yo diría que Luis Aragonés, el fútbol de Luis Aragonés está muy marcado por Juan Carlos Lorenzo, ¿no? Cómo jugaba con la selección, cómo jugaba con el Atlético de Madrid. ¿Voy muy errado, muy equivocado o realmente os marcó mucho Juan Carlos Lorenzo? Yo creo que sí. Juan Carlos Lorenzo vino de San Lorenzo de Almagro y trajo algunos jugadores como Heredia, Ayala y a todos estos que después les conocían, ¿no? Y venía con un ovejero y le gustaba desde luego así, ¿no? Jugar un poco replegado y luego la velocidad de que tenían Gárate, Ayala y algún otro jugador también que ahora, ¿no? Porque ahí estaba también Ufarte, Sarcedo, etcétera. Y yo creo que era un equipo que aprovechaba muy bien la velocidad de cuando se recuperaba la pelota. Y una vez más un Guipucci acabó en el Atlético de Bilbao jugando. Bueno, sí. ¿Te costó decidirte irte del Atlético de Madrid? ¿Por qué? Porque tú estabas... Yo creo que incluso empezaste aquella temporada, ¿no? ¿O no llegaste a empezarla? ¿El traspaso vino con la temporada empezada o antes? El 75, el primer partido de temporada, jugaba el Atlético de Bilbao en Zaragoza y yo fui convocado. Pero no jugué. Me dejaron en el banquillo. ¿Con el Atlético de Madrid? No, no, con el Atlético de Madrid. Sí, con el Atlético de Madrid, perdón. Sí, sí. Zaragoza, Atlético de Madrid. Es decir, no jugué. Estuve en el banquillo y entonces no podía salir un jugador. No había más que portero. El portero sí se lesionaba. No había cambios. Exacto. Y entonces lo que ocurrió es que al día siguiente con el gerente del Atlético, que era José Ignacio Zarza, que era el cuñado de José Eulogio Garate, por cierto, también, pues en un coche desde Madrid a Bilbao y el martes firmo ya con el Atlético y estoy cinco años en el Atlético. ¿Y fue más por interés del club o por qué Luis no acababa de verte? Luis, que además había sido compañero tuyo. ¿Qué pasó para que acabaras en Bilbao justo al año siguiente de llegar Luis? Pues yo creo que fue también una necesidad que tenía el Atlético en económica porque ese año había venido el Palmeiras al trofeo Carranza, etc. Y vieron dos jugadores que iban a ir muy bien en el Atlético porque necesitaba igual algún central y un poco de medio campo para arriba para hacer gol. Y entonces firmaron con el dinero que le dio el Atlético por mi traspaso, etc., que fueron 25 millones de pesetas de entonces, a Leyviña y a Pereira. Ah, perfecto. Fueron los dos fichajes que vinieron a primeros. Entonces siempre cuando le veo al negro Pereira y te dejo, joder, viniste porque... Gracias a mí, por la falta. Y Luis te dio alguna explicación, habló contigo o después, digo, supongo que después sí que hablaste de tu marcha o nunca hablaste con Luis y tú de por qué te fuiste. No, no, porque yo tenía ya la idea hecha porque tuve durante el verano ese, pues, algunos, algunas conversaciones, ¿no? Y tuve conversaciones con algún directivo del Atlético y entre ellos uno, Arteche, que fue un jugador también del Atlético en los tiempos... Sí, exacto, 50-60 y que era directivo también, etc. Y bueno, ya tenía, yo me había hecho a la idea ya, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vi que se firmaba también a Pereira y a Leyviña, pues eso me abrió más la puerta. Bueno, pues nada, ahí te vas, acabas en el Atlético de Bilbao, jugáis una final de la Copa de la UEFA con la Juventus de Turín. ¿Quién jugaba en la Juventus? ¿Jugaba Platini, no? No, Platini no, 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 ese era Dinozov, el portero... ¿El centrocampista quién estaba en aquella Juventus? Pues mira, no, pero te voy a decir... Yo tenía la memoria, fíjate, pensé que era Platini el... ¿Tú sabes quién era? En el lado izquierdo, Betega, Causio, Betega, Causio... Tenía ocho jugadores en la selección italiana que fueron campeones del mundo. ¿Eh? Betega, ya te digo, Causio... Bueno, ahora ya se me ha ido, pero... Boniseña, a lo mejor, no sé si también estaba... Boniseña, no lo sé. No, 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 Boniseña... ¿Sabes quién también? Rossi. Ah, claro, 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 estaba Pablo Rossi, que después fue el máximo goleador del Mundial, que se murió hace poco, además, Pablo Rossi, el bambino de oro, ¿no? Sí, sí. ¿Dejas el fútbol y ya en tus últimos años en el Athletic Club de Bilbao te empiezas a plantear ser entrenador o es después de dejar el fútbol? No, después de dejar el fútbol, ¿no? Sí. Sí, porque me surgió rápidamente, bueno, ese último año que tenía una osteopatía de pubis y ahora sí se hacen las osteopatones y tal, pero en aquellos tiempos era muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo de Breitner, que jugaba en el Madrid, bueno, jugaba del Bayern Múnich y tal, y vino al Madrid y tal, y estuvo así y le fueron a operar a la antigua Yugoslavia. Y parece que salió bien, etcétera, porque continuó luego jugando también, ¿no? Pero yo ya estaba y, bueno, el médico, Pachi Angulo, pues me dijo que mejor que lo dejases, ¿no? ¿Qué tenías? ¿33, 34 años? No, 32 para 33. Bueno, en aquella época, 32-33 ya eras un veterano, ya mucha gente se planteaba dejarlo, o sea, ahora llegan hasta los 38, 37 y tal. Bueno, tú dices a Donato con 40. Bueno, o eso decía Donato, que tenía 40. Igual supimos si tenía 40 o tenía 45. No, no, eso sí, eso estaría bien, no, no, Donato, muy buen tío y muy majo, pero bueno, sí. Y te planteas, entonces, ¿te anima Pilar tu mujer o te animas tú solo para, dices, bueno, me voy a dedicar a entrenar? Yo, claro, lo primero pensé o pensamos más o menos, ¿no? O sea, aquí qué hacemos y ahora quedarnos aquí en Vistar, en Getsho, ahora donde vivo y tal, o volver a Irún, ¿no? Y volver a Irún y yo vi que aquí tenía más posibilidades de hacer algo. Y con el fútbol, pues empecé, hice los dos cursillos en dos años y luego, como éramos de la misma promoción, pues Iribar, Uriarte y Barasroaín, fuimos al tema del carnet, ¿no? A Sevilla, que fue la promoción aquella donde estaban gente como del Sol, gente muy importante, ¿no? Luego que llegaron, me parece que nos presentamos más de ciento y pico, ¿no? Para ser entrenador y, bueno, saqué el curso de entrenador. Te exigían, entonces, el haber entrenado a Levines y a Juveniles, ¿no? Y, entonces, para poder obtener el carnet ya nacional, era el examen ese, que ya te digo que más de cien y pico con profesores, pues era Javi Clemente uno, bueno, me he dado diferencia, uno es de táctica, otro de estrategia, otro preparador físico, Manolo Debrado también, por ejemplo, etcétera, bueno, y sacamos el, o yo, saqué el carnet y de Iribar también, etcétera. ¿Y cuál fue tu primer equipo, Javo? Mi primer equipo, el Ghecho, en la tercera división, pero antes había entrenado... Antes habías entrenado a Juveniles, ¿no? A Juveniles y a Levines. En la selección de Vizcaya estuve y en los infantiles de Ghecho, del Ghecho. Ghecho, empecé Ghecho infantil y selección y ya después, cuando saco el carnet, al Ghecho en la tercera división. ¿Y estuvisteis a punto de subir o lo subiste? No, teníamos un equipo así, sexto, que damos ese año y entraron en Copa, se entró en la Copa y el campeón fue el Eibar. El Eibar fue campeón de ese año en tercera división y entonces me llama el sextao que está al otro lado de la ría, aquí de Bilbao, y entonces en segunda B... Y ahí sí que lo subes, ¿no? Al sextao. Había estado el año anterior Mané, había estado. Mané. Mané o el Snau Mané. Snau, José Manuel y Snau, sí. Y entonces, bueno, pues fui y tuve la suerte de jugadores que vinieron como Valverde y bueno, yo nací de Ghecho. ¿Y tuviste a Valverde? Sí. No, es de Vitoria, bueno, tampoco es de Vitoria porque es de Badajoz. Badajoz, sí, es nacido en Badajoz, lo que pasa que he criado en... Exacto, pero vino, entre ellos Valverde, ¿no? Y había algunos jugadores también que, Javi Escalza, que le llevé, que había jugado conmigo en el Atlético. Bueno, el caso es que ascendimos, hicimos una temporada muy buena y llegamos a la segunda, a la segunda de todo, para el sextao. Y el primer año o el segundo, pues estuvimos a... Estuve tres años, un año en segunda B y tres años en segunda A, ¿no? Y como estaba en casa, estaba bien y a gusto y bueno, estuve esos cuatro años ahí y estuvimos a punto de ascender un año y nos pasó por un gol frente al Celta, que jugaban, joder, el Celta, fíjate, que jugaba Baltasar y tenían un buen equipo y tal. El caso es que nos quedamos ahí otra vez en la segunda... ¿Y ahí ya era supersticioso o no? Bueno, tú siempre has dicho que no eres nada supersticioso, ¿no? La verdad es que tampoco llevabas la gabardina en la Real Sociedad de San Sebastián hasta a 35 grados, pero tú no eras supersticioso, no la llevabas por la... Bueno, yo jugaba más o menos con la cabeza, ¿no? Pero porque, bueno, pues eso son cosas que en el fútbol existe mucho, ¿no? Como hay el jugador que entra al campo con la pierna derecha, pisando o con la izquierda... ¿De futbolista tú también ya eras supersticioso o no? No, no. ¿Fue después como entrenador? Más como entrenador, sí. ¿Y cuándo empiezas a coger... Que tú recuerdes, dices, pues mira, fue yo creo que en el Racing de Santander cuando ya me empecé a tener mis manías, mis cosas. ¿Cuándo empezaste a tener tus...? Sí, más clara igual con la Real, ya cuando estuve... Con la famosa gabardina, ¿no? Sí, claro. Es que me dieron dentro del uniforme, de todo eso, pues la gabardina, ¿no? Y bueno, el primer... Es que recuerdo además el primer partido con la Real, me toca ir a Valencia y en el Valencia estaba mi compañero Luis Aragonés, el entrenador, y estaban Mijatovi, Viola, no sé quién, y en el otro uno de estos... Y el primer partido... Bueno, yo hago un cambio ahí y le pongo al Vistegui que luego le tuve, le había tenido en el sextao yo también antes, y le pongo ahí y juego con tres centrales y ganamos 0-1 en Valencia, ¿no? Y bueno, igual, no sé, habría sido igual también la gabardina la que me ha ayudado, pues probablemente que algo, ¿no? Y entonces, bueno, coges esas manías y dices, joder, aquello me salió bien y tal, pero me hacía gracia porque estábamos una vez en Tenerife y los periodistas y tal, como sois, os fijáis en todo y tal, y dije, oye, ¿qué has estado? Pero aquí, aquí el tiempo es muy bueno y tal, sí, 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 y yo le dije, pues mire, me veía, mira el Tide, cómo está con nubes y tal, y no sé si allí en el País Vasco eso denota que va a llover o así, pero... Mira, me manda un mensaje, aquí ya sabes que la gente va entrando y me dice, Javo, muchísimas gracias por aquellos maravillosos años en el Real Oviedo, Cuánto añoramos aquellos años del Oviedo en primera bajo tu buena dirección, siempre serás muy bien recibido en Oviedo. Un abrazo enorme desde Betusta. Tu primera oportunidad por eso, en primera división, ¿te viene con el Racing de Santander? No, 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 mi primera es el Logroñés. Ah, es verdad, Logroñés, claro, claro, claro. Logroñés. Estuve, estuve 20 partidos y con positivos, porque entonces todavía existían, ¿sabes? Los dos puntos de por ganar. ¿El sexto te vas a Logroñés? ¿Eh? ¿El sexto te vas a Logroñés? Sí, sí, sí. Después del sexto, se cerró ya ese ciclo y empecé en primera y estuve el primer año 20 partidos, ¿no? Y bueno, estando con un positivo todavía, etcétera, bueno, toma el presidente la decisión. ¿Decesable? Sí. ¿Cómo? Si sabéis con positivos. Ya, pero había una maraña de argentinos y trajeron a un entrenador argentino y algunos... Algunos hizo la cama, ¿no? Lo que se llama, hacerle la cama. Estoy convencido que sí, pero ¿qué vamos a hacer? No podías hacer más. ¿Y viene el Racing a buscarte, entonces, después? El Oviedo. Y en el Oviedo... El Oviedo. Y sé que había sido... Fíjate, yo pensé que era Racing-Oviedo, y no, así fue Oviedo-Racing. Oviedo-Racing, sí. Y en el Oviedo, pues... Bueno, Oviedo hicisteis campañones, bueno, nos lo decía el chico Indaper que nos escribía desde allí, pero allí, aquello fue, yo creo que la mejor etapa del Real Oviedo en su historia. Sí. Bueno, ha llegado a Europa la única vez y han pasado entrenadores muchos, Luis, Miera, muchos, muchos entrenadores, bueno, seleccionador de Uruguay también. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Antich, Antich. Antich, Antich. Antich, Antich, es verdad, Rodomir también estuvo allí, es verdad. Me sustituyó a mí luego Antich, ¿no? No, y en el Oviedo me... Fue la primera vez que me sentí que podía estar en el fútbol, ¿no? Podía estar, digamos, años o unos años o esto, ¿no? Porque en primera sobre todo, ¿no? Porque estar en la segunda ya había estado contento aquí cerca de casa, había cumplido ese ciclo, pero en la primera, pues, hay muchas dudas, ¿no? Es como son rápidamente, eso me hizo aprender un poquito esas situaciones que se viven en el fútbol y en el Oviedo, sin embargo, estuve tres años, cuatro años, no finalicé, porque, bueno, el segundo, entramos en Europa y la gente ahora, los peñistas, sobre todo, oye, me llaman, me tengo amigos y la gente siempre, y los periódicos y los periodistas también, ¿no? O sea que, es decir, igual en aquel momento no pensaban que la gente también que, bueno, que el Oviedo podía llegar a esas cuotas, ¿no? Y yo estuve muy... porque hubo mucha gente, el presidente Eugenio Prieto estuvo siempre cerca mío, luego al final igual no tanto, pero... Bueno, la ley del fútbol también. Exacto, es lo que pasa siempre en el fútbol, al principio bien y hoy leía, ¿no? Que Koeman, pues, ha dicho que al final de temporada está viendo que no le apoyan tanto. Bueno, esas cosas son en el fútbol. ¿Te acuerdas de un jugador que te marcara en esa época del Real Oviedo? Así que digas, jo, es que este tío era... Yo sé, por ejemplo, en la Real quién te marcó y en el... Porque después te lo llevaste al Celta y siempre has hablado... Sentías en predilección por Valery Carpín, ¿no? Pero en el Oviedo y en el Racing, ¿te acuerdas así jugadores que digas, jo, es que tengo un recuerdo de estos tíos? Pues en el Racing, desde luego, había tres gusos y todos Popó, Rachenko y luego Zimantovic también. Pero Quique Setién, que era un hombre, era el eje en el mediocampo, además, sobre todo porque yo le hice bajar, jugaba siempre con tres centrales, que eran Merino, uno de aquí, Zimantovic y Pablo Alfaro. Y claro, teniendo a Pablo Alfaro, a Merino y a Zimantovic por detrás, Quique Setién jugaba, pero muy libre, no tenía que seguir y tenía mucha personalidad. ¿Y en el Oviedo, Duboski no estuvo contigo? No, Duboski no. ¿Y en Duboski no? Yo canoís tampoco porque llega con Rado Mirantich. Correcto. ¿Quién había así de estrella en el Real Oviedo? No, bueno, había arriba a Carlos, el delantero que estuvo en el Barça también un poco y tal, pero al final la Catus llegó, pero fue un jugador importante, pero en el partido de Génova se calentó mucho. ¿Quién pasó en qué partido era ese? Partido de competición europea, porque metiste al Oviedo, claro, en competición europea. Sí, sí, sí. Y entonces, no, habíamos ganado 1-0 en casa con gol de Van Gogh y cuando fuimos a Génova, pues el partido estaba ahí, muy bien lo llevábamos. Y bueno, no sé si creo que íbamos 1-1 y con bastante tiempo todavía para que finalizase el partido, este la Catus, bueno, le tentaron a los jugadores porque ya había jugado en Italia. ¿Y al enfrentar lo que es que le ofrecieron? Con la Jorrentina, no, no, no. Ah, pues no, en el sentido de pasta no. ¿Pero de ficharlo? Ya sabían que era de sangre caliente este rumano, ¿no? Y enseguida y tal, y me parece que le tocaron ahí y tal, y estábamos viendo ahí una entrada fuerte y tal, y el caso es, y este pues le metió como una especie, creo que de puñetazo así y tal. Y el árbitro que estaba allá, pues a la calle, lo expulsó. Y expulsó la eliminatoria, vamos. Sí, y nos metieron al final en el menudo 85-87. Y bueno, así fue, pero el Oviedo y el hecho de meterlo en Europa, pues fue un salto también para mí bueno y yo me vi con la ilusión de continuar ahí en esa lucha. Javo, ¿cuándo empiezas? Yo creo que al principio no empiezas viviendo en un hotel, o sea, tú tomas una decisión de dejar a la familia, porque tus hijas eran pequeñas, tu hijo era pequeño, y entonces pues me imagino que por los estudios, para no romperles un poquito y que sean maletas andantes, decides irte tú solo. A Logroño, te vas, bueno, estás relativamente cerca, pero tú al principio vivías en apartamentos, ¿no? No vivías en hoteles, o sí. Bueno, en Oviedo vivía enfrente del campo, en un piso. En un piso, ¿verdad? Sí, pero enfrente del campo mismo, ¿no? Bueno, esos años viví, pero ya cuando fui a Santander, fui a un hotel, al Chiqui. Al Chiqui, que está también cerca, ¿no? Del Sardinero. Está muy cerquita, casi enfrente. Sí, sí. Y ese año, pues lo pasé ayer. Y después ya, siempre, a partir de ahí, siempre he ido a hoteles. Te vas de Racing y tal, y vas a la Real Sociedad. Después de Oviedo, de Oviedo, de Oviedo y de Racing de Santander, vas a la Real. No, voy, vengo al Atleti. Ah, es verdad, Atleti Club de Bilbao, que ahí te he maltratado. No, no. Sí, sí. Digo más la prensa, más alguna parte de la prensa, más que el club, ya no hablo del club, digo que en una parte de la prensa, yo creo que no te he tratado nada bien. Hombre, tienes ilusión, pero como eran elecciones, había sido Henkes el entrenador ese año, y hay elecciones, y él se va al Bayer Gunich, y bueno, las elecciones aquí en Bilbao son muy duras, ¿no? Casi siempre, ¿no? Porque el relevo ahí están siempre echando carbón al fuego, ¿no? Y no sé, me llamó el candidato que iba, y bueno, pues como estaba así, había hecho una temporada muy buena en el Racing también, estaba con ganas, y dije que sí. Y al estar tiempo en el Atleti, pues eso, bueno, para mí ha sido un orgullo, pero también un poco una sensación difícil, ¿no? Porque las situaciones, pues son, crees, también en el Atleti llevaba, llevamos, íbamos con un positivo. Habíamos jugado en Europa, que en la época de Henkes, que había sido el año, habían solo Liga y Copa, ¿no? Había de, pero si te toca en Europa, porque, bueno, por el mérito ese que se había conseguido el año anterior, evidente, es otro torneo, también muy poquitos refuerzos, ¿no? Alquiza vino Alquiza, y no sé, no creo que algún otro, ¿no? Pero bueno, no era fácil, y entonces, pues igual la paciencia, por lo que sea, pues sucedió así, ¿no? Y en el partido 28, así, pues me fui, ¿no? Pero no quería, sufría bastante en mi mismo entorno, ¿no? Y bueno, así se dio la situación, pero bueno, yo estoy agradecido y ha sido una experiencia más que he tenido en mi vida. Bueno, Real Sociedad, Delta de Vigo, haces un temporadón también, es verdad que heredas un muy buen equipo, ¿verdad? Que había estado, ¿Víctor Fernández es antecesor a ti? No, posterior. Pues es el que te sustituye, y bueno, es Víctor el que ha llegado a un buen equipo de ti, y hacéis un temporadón, o sea, hacéis una machada, con un gran equipo, pero había que hacerlo. Sí, 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 era un equipo, yo llevé dos o tres refuerzos, como Carpin, que estaba en el Valencia, pero no jugaba a gusto, porque con Valdano, pues no se llevaba así y tal, y lo reforcé, y bueno, y algún otro Vale, Oscar Vales, y algún otro refuerzo, pero estaban ya Maciño allí. Bueno, en el Centro ya te vacunaste de todos modos para después irte al Minia, ¿eh? Porque tenías a un tal Mostoboy, que tampoco era fácil de torear, ¿eh? Ya, ahí ya empezamos a coger escuela. Pero te voy a decir, me fue muy bien el llevarle a Carpin, porque Carpin le dominaba a Mostoboy en todos los aspectos, me refiero, porque cuando Mostoboy igual se enfadaba en un entrenamiento, porque tal, y papá, hablaban los dos en ruso y tal, pues claro, y le pegaba un repaso Carpin y tal, y ahora cuando Mostoboy, comiste, no sé qué, tal, y había hablado con él hasta en Moscú, donde está y tal, y muy majo, pero se enfadaba y tal, porque era un jugador así. Pero como en Jalminia, no. Nunca llegasteis a una situación tan tirante como con Jalminia, ¿no? No. Ahora voy a contar un mod de récord, bueno, ya lo he contado alguna vez. Y ahora cuando nos toque el Deportivo, voy a contar una que yo viví in person, ¿eh? Porque la del famoso cabezazo, yo ese no lo viví, ya no estaba en el Deportivo La Coruña, lo vi. Ah, ya no estabas. No, no, no estaba, no estaba, yo en esa ya no estaba. Pero Mostoboy era, bueno, un carácter fuerte, pero no tan fuerte como Jalminia. Probablemente, ¿no? Era un carácter fuerte, ¿eh? Y él se cree el rey del esto, del fútbol allano, pero muy buen, muy buen chaval, se le puede llevar bien, ¿eh? Porque, y para eso, Carpín me lo hacía fenomenal. Ah, y decides dejar al Celta, que lo metes en Europa, ahora sí que estoy bien de memoria, los metes en Europa, ¿eh? Tú además, tú además no me fuiste. Sí, yo te fui a buscar. Claro, yo te fui a buscar en coche, yo te fui a buscar en mi coche y te llevé, te traje, te fui poniendo un poquito al día de lo que te ibas a encontrar después, ¿te acuerdas? Exacto, ya sabía. ¿Qué es lo que te decide dejar el Celta? Que además, jo, bah, habías hecho un temporadón, los habías metido en Europa, volvían a Europa después de muchos años. ¿Qué es lo que te hace moverte de Vigo a Coruña? Además de la pasta que te pudo ofrecer Lendoiro, pero creo que sobre todo debió ser un proyecto, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero yo me sentí, porque no es que pidiese mucho en el Celta, ¿no? Pero yo decía dos años y no quería, ¿no? No, bueno. O sea, fue más tiempo que dinero. Efectivamente, efectivamente. Pedías dos años y te ofrecían uno. Efectivamente. Y entonces, pues, RQR no daba a torcer el presi y, bueno, pues, la oportunidad se presentó así y, bueno, pues, Lendoiro... Lo mejor que te ha pasado. Exacto. Y Lendoiro me dijo que sí enseguida y ahí es cuando se preparó todo un poco ese tinglao, ¿no? ¿Era muy difícil convivir con Lendoiro, Jago? No, lo que pasa es que cada uno pretende siempre, pues, que se haga lo suyo, ¿no? Y Lendoiro, pues, era un presidente que deja al entrenador. A mí nunca me ha dicho nada sobre él, pero es un hombre que le gusta desde atrás, pues, saber un poco... Por ejemplo, en las pretemporadas solían ser con fichar, se fichaban muchos jugadores. Yo no pedía mucho de eso, pero me presentaban a la gente que veían el entrenamiento el primer día. Bueno, pues, vale. Si llegabas a tener 35 jugadores en la pretemporada. Sí, sí. Tenías que pasar lista casi para no olvidarte a ninguno. Pues eso, tienes que, bueno, trabajar mucho, yo creo que esto, pero para que la temporada... No puedes estar en la pretemporada porque te empieza la temporada pronto. Tienes que, desde el principio, ir pensando en qué 14, 15, 20 jugadores, como más y más, pero estar ahí quienes van a ser. Y claro, hay 15 más que están ahí, por ejemplo, y no tiene tanta eficacia una pretemporada con 35 como con igual con 20 o 22 seguro. Llegas al deporte y ves los primeros entrenamientos, ves lo que tienes. ¿Tú, desde tu primer momento en Coruña, piensas que con ese equipo se puede hacer algo grande? ¿O dices, bueno, cuidado? No, 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 no pienso, no pienso que sirve. Me recuerda que, oye, hacía siete años, ¿no? Me parece que era, bueno, seis entonces, porque cuando llegó ese, el primer año, el equipo, había unos jugadores que llegaron con la final con el genio de ese partido de frente al Valencia, como Frank, como Donato, como Mauro, tres hombres importantes que había y otras series de jugadores, pero que después de eso, pues estuvieron en una situación, cuando yo llegué, por lo menos el año ese, había quedado también un poco, no sé, más retrasado, ¿no? Y entonces... Fíjate, fue ese año, antes de que tú llegues, es cuando se ficha a Loco Abreu y a Manteca Martínez, porque el equipo está a punto de descender. En enero, estaban en zona de descenso, o sea, que quedaban una situación complicada. Y es cuando después ya llegas tú. Sí, sí. Al año siguiente, efectivamente. Sí, sí. Pues, sí, sí, así fue, así fue. Y, bueno, y tuvieron Loco Abreu, bueno, su... su significación y tal en ese depo, y el Manteca Martínez también, ¿no? Sí, sí. Te pide... ¿Qué te dice el Endorio? ¿Te pide que con ese equipo hay que ser campeón o no te dice nada? No, no. O sea, yo creo que el Endorio sí que es verdad que fue, era un presidente que dejaba hacer, como tú dices, y que después le daba bastante confianza. No era de los que se ponían nerviosos por un resultado ni por dos, o por lo menos no lo exteriorizaba, ¿no? No era de los presidentes que enseguida se ponen nerviosos, ¿no? Efectivamente, no, no. En ese sentido, no. Por eso, yo he estado siete años allá, no puedo... Y si hubiese visto que un presidente que enseguida, que te viene a la caseta y te dice, o que ya está llamando todos los días, no. Entonces, no, 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 no ha sido de eso, ¿no? Pero sí, dime. Y cuando hablas con él, ¿qué te pide? ¿Qué te dice? ¿Cómo es la primera? Cuando sentáis para decir, bueno, pues bueno, quiero fichar o me interesa ficharte, vale, yo podría estar... ¿Qué te pide? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta? Te tiene hasta las cuatro de la mañana, imagino. No, el primer año no recuerdo exactamente qué jugadores le pude yo comentar. Y sí me acuerdo más del segundo que los que vinieron después del segundo año del Atlético Madrid, que yo le dije, necesitábamos un portero, que necesitábamos... Pero eso ya fue después de ser campeones. Exacto, después de ser campeones. Antes tú tienes a Songo, tienes a... Bueno, tienes a... Bueno, al equipo que después fue campeón, ¿no? Ya tenías a Yalmiña, tú te encuentras a Daría Yalmiña en el equipo, a Malto, Naive... No, Valerón no. No, Valerón... Alón llega después también. Exacto. Claro. Y viene Sergio también. Viene Sergio, pero eso ya es después de ser campeones. Efectivamente. Claro. Pero el Atlético Madrid había... Había... Bueno, bajado. Yo creo que contigo llega Manuel Pablo. Puede que llegue contigo siendo entrenador. Antes de Manuel Pablo. Manuel Pablo Turuflores. Turuflores. No sé si Roy Macay también llega el año que tú llegas. Conmigo llega Roy Macay. Roy Macay de Tenerife. Y Víctor también. Y Víctor Sánchez de Lamo. Víctor Sánchez. Hombre, había equipo ya, ¿eh? Sí. Hombre, era porque anteriormente había otro equipo. El primer y segundo año. Y ese segundo año ya con esos, con Macay, con Víctor... Romero, Manuel Pablo... En fin, cambia un poco la faz del equipo. ¿Quién es el mejor jugador que has tenido, Javo? Joder, mejor. Y ahora tuvieras que elegir uno. Después te pregunto como persona. Digo como solo futbolista. Olvídate como persona. Y después a lo mejor te pregunto por las dos cosas juntas. Pero así como decir, Juan, es que este era un pedazo de futbolero. ¿Puede ser de Almiña el mejor de todos? ¿A la altura de Mostoboy, por ejemplo? ¿O no? ¿O ha habido un...? O puede ser Roy Macay, a lo mejor, ¿no? Porque... Muy inteligentes y muy técnicos, ¿no? Pero encajarlos muchas veces es más complejo. Y juegan... Eso si jugasen en el Madrid y en el Barcelona, igual, pues, estaría mejor. Pero igual el equipo necesita también más físico, ¿no? O sea, que bajen esto. Son jugadores que... No te mezcas que es, Javo. Que son difíciles, quiero decirte, que son difíciles de encajar. Aunque son muy difíciles, ¿eh? O sea, son muy buenos. Yo, fíjate, y te digo la verdad, y es que yo cuando el segundo año ese que somos campeones, tenemos que jugar luego Champions, etcétera, estamos cinco años y yo le digo porque... Yo, además, de acuerdo que tú también has presionado bastante para los del portero y tal. Bueno, Molina, sí, sí, Molina, Molina N, Cardevila y... Y Valerón. Y yo... Sí, pero yo es el que saco a Valerón en la reunión que... Ah, vale. Para... Porque no me decía, le doy nada de Valerón. Y yo pensando que... Y Almiña en Champions y teniendo... Era un jugador que, pues sí, que estaba en momentos y que hacía una genialidad, dos, tres y tal, pero desaparecía. Y después desaparecía, claro. Muchas veces, ¿no? Y entonces, del Atlético de Madrid tenía esto y lo dejaban así a Valerón. Oye, hay que ir a por ese y tal. Y entonces... Pero yo con la idea de poder alternar con los dos, ¿no? Uno y otro porque ya teníamos un campeonato más, ir a Champions. No, no, y además tú eres de los que tuviste, claro, desde muy pronto, porque tenías un plantillón que tenías que hacer rotaciones. Es decir, que no se podía jugar con un once toda la temporada. Y empezaste... Yo me acuerdo cuando estaba yo en el 87, en el 97, ya empezaste a hacer ese tipo de rotaciones. Sí, 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 no, me gustaba porque además, oye, a medida que te vas metiendo en los campeonatos, cada vez más profundo necesitas más recambios, ¿eh? No... Y cuando te llevaban a Marrategui, ¿qué pasa? No lo sé, no, no, a Marrategui... Pues ese, ya sabes, es una palabra que no es vasca tampoco, pero como es Tegui, tú amárrategui... Bueno, pero no, no, yo, oye, me gusta también, oye... El equipo se ha ordenado, claro. Es que si no, imagínate para jugar con once jugadores que cada uno quiera hacer lo que quiera, lo resto, no, hay... Pero yo he explicado una anécdota... Tiene que haber un orden. Claro, yo he explicado una anécdota, Javo, que cuando me preguntaron, no hace mucho, por Cholo Simeone, porque si el Atlético de Madrid se echaba muy atrás y no se echaba... Digo, mira, yo estuve en un... Yo recuerdo, digo, mira, a Javo siempre se le ha llamado a Marrategui, que tal, que no sé qué... Digo, yo, por ejemplo, yo que he visto más de un partido y de dos al lado del banquillo de Javo, digo, yo he visto partidos, si me acuerdo, por ejemplo, uno de Moviedo, que tú estabas diciéndole al equipo, a Donato y a Naibet, que jugaran diez metros más para adelante, más cerca del círculo central, y ellos iban aculando atrás, o sea, y tú desgañitándote y pa' cómelo, diciéndoles, oye, que hay que jugar diez o quince metros más para atrás, pero claro, también el jugador dice, mira, a mí si me hacen un uno contra uno, si me hacen un uno contra uno, es más fácil que se me vean las costuras, si estoy veinte metros más para adelante que si estoy al lado del área grande. Yo creo que también un poco pasa eso, ¿no? Pues sí, sí, pero también, o sea, en eso hay que valorar también, fíjate, porque en esos años han sido máximos goleadores Macay y Diego Tristán de la Liga Española. Claro, claro. Y Pauleta, que estaba por ahí. Sí, sí, y Bota de Oro. Claro, claro. Macay, por eso fue al Bayern Mundial, o sea, que, ¿qué pasa? Que no hacía gol. No, no, y escúchame, al Milán se le metieron cuatro jugando atrás. Que sí, que sí, que sí, o sea, es que la gente de... Y con eso, oye, no, que es a Baratay, bueno, pues, pues bien. Yo ahora, cuando estoy con ellos, porque el mismo Scaloni, que de todos ellos ha llegado al sitio más alto, ¿no? El seleccionador. Hoy me dice, viste, si jugábamos y éramos felices, que tal y tal. Oye, se pone como loco. Y, bueno, cuando he estado en La Coruña también con ellos y así también por las redes y tal, hablo con ellos. Sigues muy en contacto con ellos. Con los que más sigues en contacto son con los del Depor, con los jugadores de los que han estado a tus órdenes. Igual a lo mejor también porque es lo más reciente. ¿Es con los del Depor? Sí, sí, estoy con... Porque me tienen metido también en esto de veteranos del Depor. Ah, claro. Ah, perfecto, perfecto. Estamos ahí y tal. Pero también los del Atlético de Madrid estoy... O sea... Es que cuando uno ha sido de tantos equipos, estás ahí en todas las asociaciones. Oye, Javo, que quería contarte una anécdota, claro, que la gente se ha quedado con la película esa del famoso entrenamiento, del cabezazo de... Pero yo viví uno en Mallorca. ¿Tú te acuerdas de aquel partido Mallorca-Deportivo de la Coruña, al año de la Liga? Que lo cambias en el minuto 8-9 de la segunda parte. Sí. Y que después acabamos empatando, el partido se acabó empatando, íbamos ganando 1-2 cuando lo cambias, y acabamos empatando a dos, y cuando tú llegas al vestuario me parece que Yanmiña te echa en cara, te dice que hemos empatado por culpa tuya porque me has cambiado. Bueno, ¿tú te acuerdas de esta? No me acuerdo. Llegué yo... No me lo habría dicho así directamente. Habría dicho... Igual así por detrás habría dicho... No, 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 que va, que va. No, no, claro. Como te lo dijo a la cara, saltaste. Claro, o sea, si es que tuvisteis una enganchada... Yo estaba todavía, yo creo, en el campo de Luis y Char, y se oían los gritos fuera del vestuario. Y llegué al vestuario y estabais allí, pero vamos, enzarzaos. O sea, estaba para cómelo por medio. Pauleta, que siempre te ha querido mucho y ya lo sabes, estaba también por medio diciéndote, míster, no le hagas caso, no le hagas caso. Y bueno, tenías una enganchada. Después te acusaba que le habías roto una cadena, porque en la refriega se había... ¿Ha sido el jugador más conflictivo que has tenido en tu vida así de entrenador o ha habido alguno más? No lo sé, no creo que ha sido... Bueno, ha sido... Él ha pensado... Yo creo que él se frustró bastante cuando no pudo ir luego al Mundial. Ya, ya. Pero eso no fue culpa tuya, o sea, la enganchada aquella... El seleccionador brasileño tomó aquella decisión de no llevarlo al Mundial porque pasó eso en el entrenamiento, pero que realmente tú no provocaste ese enfrentamiento. No, por supuesto. No, por supuesto. Pero él estaba ahí, yo creo, y después de eso, pues no le seleccionaron, yo creo. Y él veía, lo que pasa es que yo también, a medida que iba pasando el campeonato, o sea, Valerón, el público... Ya lo sé que habría muchos de Yalmiña, pero también a Valerón. Y claro, alguien le dice, oye, que jueguen los dos. Sí, sí, claro. Y yo no entiendo desde mi fútbol, o sea, poner a dos o tres jugadores así, muy... Muy ofensivos, ¿no? No, ofensivos. Que se trabajen para el equipo, o sea... Exacto. Más o menos. Yo me gustaba la gente que trabajase también, ¿no? Si te tuvieras que quedar con un partido de esa época, ¿con cuál te quedarías? ¿El de Múnich? ¿El de Manchester? ¿El de Milán? ¿El del partido de Riazor de Milán? Sí, el de Riazor. El de Riazor de la remontada, ¿no? Y sí, sí. Y también el de Múnich, ¿eh? Porque el de Múnich... Bueno, la primera vez que un equipo español ganaba en Alemania. Sí. No sé si para ti era además un partido especial por aquello de acordarte de aquella final, ¿no? Sí, pues seguro, seguro. Ya te digo que les tenía a los alemanes ya entre ojo y ojos. ¿Qué recuerdos tienes del Camino de Santiago aquel que hicimos? Fue una felicidad, ¿eh? Oy, 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 oy. No, Orlando, oímos que... Oye, íbamos todos... Paco Meldo... Ranganillo... Ranganillo también estaba. Sí, sí. Richard y también estaban... Bueno, y periodistas que también vinieron. Sí. Y Cobian iba, pero él en coche, ¿no? Él en coche. El doctor iba en coche. Y con detrás con el coche. El tío no quería. De todos modos, si no me matasteis en ese viaje ya no muero nunca. Claro. De andar. Cogí todos los males. O sea, todas las llagas posibles. Sí, estaba. Todos los músculos, músculos que yo pensé que no existían. Descubrí que los tenía. La verdad es que fue impresionante aquello. Pero fuimos muy felices. Y luego con la gente, qué bien nos recibió. En toda... Muchos... El alcalde de no sé qué pueblo nos recibió. Y mucha gente así por el camino y todo. Y muy bien hasta llegar allí a Santiago. A sellar. A sellar. A sellar. A sellar. A sellar. La composterana. ¿Qué jugador es el que más te ha ayudado? O qué jugadores... En esa etapa del Deportivo. ¿Qué más te ha ayudado? Que digas, jo, es que... Este tío siempre ha sido positivo. Jugara o no jugara. No tiene por qué ser uno que fuera titular indiscutible. O sea... Ya, ya. Juan y Mauro. No, Mauro, por ejemplo. Sí. Sí, era... No, los jugadores... Fran también yo creo que ha sido un tío... El que tuvo un detalle muy bonito contigo fue Jokanovic, ¿verdad? Sí. Que se fue al Chelsea y te regaló la camiseta o en uno de sus primeros viajes a Coruña o algo... Te hizo o te dio una camiseta del Chelsea. Fíjate que Jokanovic contigo no era titular indiscutible. No, no, claro. No era un jugador que tú lo utilizabas pero no era titular indiscutible. Así es, sí, sí. Pero era un tío muy educado para mí. Era una persona... ¿Lo veías ya como entrenador? Que Jokanovic podía ser... A los que están ahora de entrenador, Scaloni y tal... A Scaloni, sí. Sí, ya lo veías. A Scaloni porque te acuerdas que se ponía sentado, se levantaba y iba... Y cuando llegaba a un gol hasta corre, hasta casi a tocarle a... Yo qué sé, al que fuese, a Macay o a Macay y andaba siempre... Y muchas veces... Y es que a decirle... Y atrás está, no sé qué, el tío hablaba... Era muy caliente el tío también y majo. Y alguno que ahora sea entrenador y te haya sorprendido que digas... Jokanovic, yo no esperaba que ese tío fuera entrenador, ¿no? Pues no lo sé. Igual Carpin, ¿no? Yo no sé si Carpin lo veía yo como entrenador. No sé si tú lo veías a Valery Carpin como... Sí, yo creo que él la... Sí, sí, ya algo de eso tenía, ¿no? Porque el tío siempre... Yo te digo que algún detalle... Algún detalle... Vi en el vestuario del Celta... Una cosa que alguna vez que... Él lideraba un poco, ¿no? Exacto, que se levantó frente a alguno que... Me estaba diciendo una... El tío... Enseguida, pero... Yo creo que tiene... ¿Por qué? Porque le gustaba mucho el fútbol. Mira que tengo aquí. Así. Eso es una... La Liga. Oye, pero yo tengo aquí, ¿eh? A ver, tienes por ahí a mano... Mira, todas aquellas. Tienes todas las copas aquellas. Mira... Está Miquel ahí, está... Digo, está Xavier ahí haciendo... Sí, está... Apoyando. No, no, no... Y esta... No, la de... Que esa no la tienes tú... La intercontinental, claro. Claro, claro, claro. La intercontinental. La copa de la... Claro, es la copa del rey. Mira, ahí está Xavier. Esa es la copa del rey, es verdad. Claro, es verdad. La de Centenariazo, ¿no? Sí, de Centenariazo. Igual esa la celebramos en algún sitio, ¿no? Mira, y estas también. El Teresa Herrera. El Teresa Herrera, claro, claro. Con el Atlético de Madrid y eso. Herrera, mira aquí, no me acuerdo de a ver qué año. Trofeo Teresa Herrera, el 20... 28. Teresa Herrera, bueno. Aquí las tengo. Aquí, en mi choco, aquí más o menos. Tengo... Tengo esa. Y abajo también. Bueno, yo tengo que decir también que en esa etapa del Deportivo, como... Como... Jabo no cree en el marzario ni nada de esto, pues cada vez que... No sé cuándo pasó, pues cuando se ganó el primer partido en la temporada del título, íbamos a un sitio que se llama el Jamón Zin. ¿Cómo se llamaba aquello el Jamón? ¿Cómo se llamaba el sitio aquel del Jamón? Que íbamos en Alfredo Vicente y yo creo que estaba el Jamón Zin o algo así. Ah, sí, sí. Y entonces íbamos cada... Cada vez que jugaba el equipo en Riazor, al acabar el partido, si se ganaba, íbamos todos a... Íbamos todos allí al Jamón con Paco Melo y con Pilar, si estaba tu mujer, con la mujer de Paco también, con Julita, si estaba por allá. Sí, estaba, sí. Era casi como un ritual, ¿no? Que teníamos el ir allí. Sí, sí, sí. Ahora... Alguien que no conozca a Jabo y solo lo conozca de ver la televisión, que tiene ese aspecto de bonachón, de tal, pero tú tienes muy mal perder. O sea, llevas muy mal la derrota. No es que tengas mal perder. O sea, aceptas la derrota como deportista, pero te llevan los demonios. O sea, a ti te llevan los demonios. Sí, claro, hombre. Me gusta ganar, ¿no? Y estoy en ese estado cuando estás... Pues eres feliz, claro. Pero bueno... El Bocatí se llamaba. Me lo apuntan aquí. El Bocatí. El Bocatí, me decían. El Bocatí, efectivamente. No el jamóncín. El Bocatí. El Bocatí, sí. Pero eso, que lo llevabas muy mal, porque cuando perdíamos, te ibas a la habitación, te encerrabas y algunas veces no querías saber nada de nadie. No, claro. Bueno, es normal. Yo creo que el deportista, sí, está hecho para querer ganar, ¿no? Y si no, pues prefiero concentrarme en cuáles han sido las causas y ahora, sobre todo con los... Porque antes andábamos mucho con papeles, ahora con todas las nuevas tecnologías y ves las cámaras después del partido, le das vuelta y una y otra vez. Y bueno, ahora... ¿Alguna vez has tenido la sensación de verte retirado demasiado pronto como entrenador? Pues sí, sí. Sí, sí, sí. Alguna vez sí que he pensado que... No sé, que me precipité un poquito, pero... ¿Por qué fue? La mala experiencia. Tuviste ahí, Betis, y enlazaste dos malas experiencias, ¿no? Sí. Sí, esas han sido las peores. Betis, Real Zaragoza, tal, y se unieron las dos. Claro, también es verdad que tú estabas muy mal acostumbrado. Sí. Claro, porque todo lo que has hecho siempre ha salido bien. O sea, en el Logroñes, en el Sestao, en el Racing, en el Oviedo, en el Celta, claro, y llegó ahí... Te desilusionaste un poco, ¿no? Pues sí, sí. Y no sé, se daban ya unas circunstancias. Eran equipos que te metes en el último tramo de la liga, como en Zaragoza, etc. Y cuatro o cinco partidos, o sea, no te dejan ni respirar, ni ganar. Bueno, y... ¿Y fuiste tú eso? Le dijiste a Santos de, oye, no me busques más equipos, o... ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno? O decidiste irte a casa y si te llegaba a volver, es decir que no. ¿Cómo tomas esa decisión? No, alguna vez me he llegado y hasta de equipos de fuera y tal, pero perdí ya la motivación un poco de entrenar, ¿no? Y eso ya me dejó ya con la idea de que había llegado en la época de mi retiro. Uno de tus sueños, yo creo que hubiera sido entrenar a la Premier, porque tú siempre te ha gustado, ¿no? La Premier. Siempre has admirado mucho la Premier. Hombre. Es el recanto, ¿no? Sí. Sí, sí. Hombre, hubiese sido muy bonito. Espera, que es que me están llamando TV3. Espera, diles que... Prueba un momento, probarme aquí con esto, ¿vale? Que entro a cinco minutos, ¿vale? Es que tengo pluriempleo, Jago, ya la gente que está aquí sabe que tengo pluriempleo y que tengo que entrar con TV3 y que tengo que entrar con TV3. Muy bien. ¿Qué pasa, Julita? ¿Qué quieres? Centenariazo. Centenariazo. Ya estábamos hablando ahora del centenariazo. Viene, Julita, para decirme lo que... Por si se ha olvidado o por si... Para recordarte. Ya le he dicho que el centenaria... No, estábamos hablando de lo de Newcastle, ¿no? Hubo alguna posibilidad incluso de ir a la Premier, ¿no? Sí, creo que sí, algo, ¿no? Pero no sé qué sucedió en ese momento. ¿Es la asignatura pendiente que te ha quedado? Hombre, sería... Hubiese sido muy bonito para mí, ¿no? llegar a entrenar también en otro país. En la época del jugador también me llegó alguno en la época de Grecia que estaba Puskas y tal en el... En el Olimpiakos, ¿no? En el Olimpiakos estaba así. O el Panathinaico era uno de los dos. Sí, en el Panathinaico yo. Sí, Panathinaico. Panathinaico que llevó a una final... Exacto. Es verdad. Pero no sé por qué razones, pero no, no llegaron a cuajar. ¿Cómo es tu vida ahora, Javo? Pues muy tranquila, ¿eh? Hago vida, me levanto a la mañana y ando con mi mujer y esto por aquí, por el hecho, hacemos nuestros recaditos, hacemos cosas y después a comer y después a la tarde también. Nos gusta mucho andar, porque hacemos igual 12 kilómetros o así cada día y luego, pues en cuanto al fútbol, pues sigo todo el fútbol, ¿no? Veo la televisión mucho, todas las ligas, de todas las ligas me gusta, me interesa y bueno, y ahora estoy esperando que el Atlético, pues esta semana pueda darme una alegría. Bueno, tu alegría será mi disgusto, ya sabes. Ya lo sé, pero bueno, alguna vez me tienes que me compensar, si no, si la van a ganar siempre los mismos. Efectivamente. Javo, que ha sido un placer, que te quiero mucho, que me hubiera gustado estar mucho rato más, pero es que tengo que entrar con TV3 y desgraciadamente ¿qué quieres? Deja mamá con Javo, pues que venga mamá a hablar con Javo un momento, va, espera Javo, que quiera, que hable Julita mientras entro y que te salude y que te vea, ya está, venga, venga Julita, vete para aquí, venga, venga. Gracias. Mohamed Ali ¿Eh? Mohamed Ali Mohamed Ali Rute Ruta 66 de América Hola guapo Hola, hola ¿Qué tal? No me acostumbro a esto ¿Cómo estás, guapísimo? Oye, muy bien ¿Y Pilar? Pilar también, anda por ahí ahora Hola Pilar Oye, Pilar Ahora te va a saludar Oye, que mañana ganen el Atleti Oye, es una dicha tu marido Estoy contigo, ¿eh? Lo siento por los madridistas Hola Pilar Hola cariño Hola preciosa A ver si nos vemos Sí, ojalá A ver si nos vemos ¿Habéis visto por qué los futbolistas se casaban con chicas tan guapas? Si no llega a ser futbolista no se casa O no, vamos O no Eso tu marido Tu marido Te lo ha recordado Te lo ha recordado, ¿no? Ya lo he oído Me ha hecho una gracia Hombre Es lo fuerte que tienen los futbolistas Pero también los periodistas, ¿eh? Vaya, hombre No, ni ninguna comparación Sí, sí, sí Seguro, seguro Oye, pues que iba a decirte Pues mañana que gane el Atleti Yo lo siento por los madridistas De verdad Sí, claro Pero tienen muchas No presumen de que tienen Tantas ligas Trece champions O no sé cuántas Pues oye Exacto Esta vez de toda el Atleti Estoy contigo, ¿eh? En eso, totalmente Totalmente, ¿verdad? Pues abuelo Por tu acuerdo ¿Cómo estás? A ver, Diana Vamos a pasar un día mañana Oye, ¿qué? ¿Os han hecho ya abuelos o no? Sí, tengo uno ¿Uno? Uno, sí Yo ya sé que tenéis Porque Alba con tu hijo sé que Sí, sí, sí Me ha dicho ahora desde ahí Sí, claro Uno y tal Sí, sí Sabe todo Ellos lo saben Sí, porque ellos están conectados Todos ellos Claro, claro Claro Nosotros no Ya Muy bien Pues nada, pues aquí estamos Yo me acordaba del centenariazo Me estaba acordando Claro ¿Te acuerdas lo bien que nos lo pasamos? Claro, claro Fue maravilloso Fue maravilloso Porque no era fácil, ¿eh? No Y la parte del de porque estábamos todo el mundo cantándoles el cumpleaños feliz Eso es irrepetible Eso es irrepetible Que bueno Para mí también ha sido Sí, para los pobres madridistas no Pero Y aquí hay muchos seguidores del Madrid Claro, claro Y nos van a, vamos Se nos van a enfadar Muy bien ¿Os acordáis que Xavi era pequeñito? Sí Pues sí Un bomboncito Un bomboncito Pues aquí tenemos a Sirete A Sirete, sí A Sirete se va a ver al deportivo, pobrecito Por A todos los campos No me digas En segunda Bueno, ahora Así, ¿eh? Ahora porque estamos con Ahora porque estamos con la pandemia Pero fue a Mallorca para ver si subían cuando perdieron Un deportivista, vamos Sí, sí, sí Qué majo, qué majo Dale un saludo de nuestra parte Nosotros también somos muy, muy deportivistas En casa todos somos del Depor Yo soy del Barça Tenemos también otros equipos Pero el Depor es el Depor El Depor es el Depor, sí que es verdad Muy bien Ya aquí en Madrid me he hecho un poco del Atlético Sí Más que nada para fastidiar a Siro, ya sabéis Si Siro es del Madrid y yo del Atlético Para llevarlo a la contraria Pues sigue así Que te sigo entonces a ti también O sea Ah, cuánto ha sido Bueno, el fútbol tiene esas cosas siempre un poquito Sí, pobre Siro está rodeado Aquí todos son del Barça Hasta Xavi es del Barça Todos El único madridista es él El único madridista es él Pero bueno Qué bueno Pues nada Pues no sé qué más decir Es que Bueno, guapísima Pues ya coincideremos en algún momento A ver Nosotros vamos al Lequeitio y esto Sí, vais a ver En verano Nos veremos si se puede A ver si nos acercamos Nosotros nos vais a ir en Sí, en Guecho En Guecho En Guecho En Las Arenas En Guecho Sí En Agosto Sí Y si es verano Si es en Agosto Estamos en Onda Rivi En Fuente de la Ría Onda Rivi Sí Sí Que está Que también es un pueblo Muy bonito También ese Pues nada Jao Que te retiraste Es demasiado pronto Hijo Ya No sé ¿Por qué será? Muchas veces he pensado ¿No? Pensaba después No sé Pero bueno Querías estar en casa Con Pilar Exacto Más cerca de los críos También Es que Perdí bastante Bastante Es que es lo malo De la vida Sí De la vida Mi hermano Que entrenaba Baloncesto No quiso seguir Por eso Porque decía Yo no me veo Trabajando Un día Yéndome a Vitoria Otro día Yéndome a Mala Sí No se veía Y es que es una vida Yo creo muy dura Claro Para los entrenadores Sí Sí Como siempre La pagan los entrenadores Que el equipo Pierde dos partidos El pobre Es verdad El pobre nuestro El Koeman Ya tiene la platilla Ya está fuera Este ya está haciendo Las maletas El pobre Ya lo han dicho Lo que pasa Que tiene otro año Para esto Y entonces Le tendrá que el Barça pagar Pues no estamos Como para pagar El Barça El Barça está como Para pagar Vamos Exacto Como no vendan A todo el equipo No sé qué van a hacer De verdad No tienen un duro Exacto No sé No sé No sé No sabemos Ahora todavía A ver Este la apórtalo Cómo lo hace El experimento De Xavi Igual harán A ver si se ve bien Yo creo que harán eso Igual Sí Como no tienen dinero Como no tienen dinero Digan pues mira Xavi que es de casa Claro Qué gracia Lo va a entender todo Xavi Este lo va a entender Tala No nos va a pedir mucho dinero Y arreglarlo Bueno a mí me hacen estar Dale guapa Pues un besito Pilar A ver si viene ¿Tu padre viene ya? Sí ya viene Leé preguntas Que pongan Uy leé preguntas Y yo no llevo gafas A ver Que madre más maja Esa me lo dicen a mí Oye Los chicos que hablan Por Twitter A ver qué dicen más Estoy muy fan Desde México Saludos a Javo No me digas Sí Has visto que te conocen En todos los sitios Poned preguntas Va a poner preguntas Va a ver Qué le queréis preguntar A Javo Yo es que no leo Es que tengo una edad Tengo una edad Y se piensa Que aquí yo leo No pasa nada A ver A ver Léeme A ver Léeme Pregúntale por la La eliminada Ah ¿Considera Una cuenta pendiente Entrenada al Atleti? Te pregunto Si consideras Sí El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Sí Sí Tuve Tuve Una vez Con Jesús La posibilidad Que me dijo Y tal Pero Acababa de salir Del Oviedo Y Y Tuvo No sé No 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 era 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 Sí Claro 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 El Atlético de Madrid También Por eso te digo Que Debía ser Sí 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 Pablo ¿Cuál es el jugador Que más ilusión Te ha hecho entrenar? Pues mira Tu Tu Mario Me ha preguntado Antes así También Pero ha habido Varios jugadores Algunos Como Carpin Que Era un Gran jugador Fran Mauro Ha habido jugadores De Diferentes Es que en ese Superdeport había Una Maravilla Sí Sí Macay Macay Era un Crack Macay era Un goleador Hacía goles Por todos Los lados Y era Sí Sí Volver Pregunta ¿Volverías a entrenar Para devolver al deport Donde se merecen? No No Ya me gustaría Yo Sin mí El deport Tiene que Llegar A donde se merecen Pero Yo les apoyaré Desde atrás Siempre En mi deseo Y desde luego Nos está haciendo Sufrir mucho El deport Eso Siempre les tendré Siempre les tendré En el corazón Yo también A ver ¿Qué más? Si alguna vez Que me va A gran deprisa Dicen que ¿Quién era El más divertido Del vestuario Del deport El jugador Más divertido Más divertido Bueno Escaloni Era Era Siempre Un hombre Que Tenía mucha gracia Escaloni Aparte Era muy guapo Porque mi hija Alba Estaba enamoradísima Escaloni Así es Así es Enamoradísima Estaba Estaba enamoradísima Estaba enamoradísima Tiene una camiseta Y todo Escaloni Vamos Aún conserva su camiseta ¿Estabas tú Cuando fichó Rivaldo Por el Barça? No 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 Ya no estabas No Ya no estaba No había llegado Porque Rivaldo Ah es verdad Tú llegaste después En el 98 Yo llegué Y Rivaldo estuvo 96 95 96 Por ahí Estuvo Pero yo en el 98 Llegué Se lo robamos Se lo robamos Al Se lo robamos Al Défalo Sí 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 Es muy supersticioso ¿Qué pasó con la camiseta naranja en Mónaco? Me preguntan Nos metieron Nos metieron Ah Es que nos metieron Nos metieron Pero pasó algo deportivamente También En el hecho deportivo Bueno Hubo No sé Igual Un error mío Molina estaba Con fiebre No 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 me dijo nada Y De repente Pues Luego tuve Que cambiar Y tal En el segundo tiempo Y Pero ya llevábamos No sé cuántos Pero No No me dijo nada Que se encontraba mal Y tal Y hubo Hay una falta De Entendimiento ¿No? Y Y Al final Pues Recibimos Una 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 pariza Porque Pero Era yo también Un equipo Bueno El El Mónaco Y Y no sé Pero Fue una oportunidad Que 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 No 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 Supimos Aprovechar Bien Pero eso le pasa a los jugadores ¿No? Que tienen a veces tantas ansias por jugar Que a veces se exponen Porque le ha pasado a Ramos también Por jugar Por jugar Unos minutos Se lesionan Y luego Pastillan A todo el grupo En realidad Claro Así Y es Es una Igual con buena intención ¿No? Pero no saben Que se puede perjudicar En una situación De que más Que sí Me preguntan también ¿Por qué no renovó con el Racing Tras el buen año que hizo? Me parece que ya lo ha explicado ¿No? ¿Que por qué no renovaste con el Racing? Porque Me llamó el atleti Y había elecciones Y Y bueno Yo estaba muy contento Y estoy muy Muy agradecido Y al presidente A los A los de Racing Bueno Pero Tuve además A jugadores como Quique Setién Y todos esos Pablo Alfaro Y bueno Todos esos que Han estado también por el Barcelona Aparte En Barcelona Nos los llevamos todos Al menos lo intenta Cuando teníamos dinero Ahora no Ahora somos pobres Ahora somos pobres Cabo Si volvieses ¿Qué? ¿Qué dicen? No, no Es que es fácil Con dinero La gente siempre va Con dinero Bueno No iba a decir un dicho Porque no se puede decir Cabo Si volvieses atrás ¿Qué cambiarías En la vuelta Contra el Oporto? En la vuelta Pues Cambiar Cambiar Bueno Igual Algo 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 Si que cambiaría Pero no No sé Si tenía Porque Jugamos también Con 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 las bajas De Andrade Y Mauro Silva Y eran Un resort Y ahí Eran muy importantes Claro Y claro Hubo algunos Algunos jugadores Pues que Igual Algunos que sustituyeron Por ejemplo El partido No rindieron No No es que Rindieron Pero El acompañamiento Pues No estaban Sincronizados No es lo mismo No es lo mismo Jugar Con Un campeón Un campeón Mundial Y un campeón De Egas Y de Europa Y tienes que Jugar otros Y Cambiar No Hubiese jugado Con el mismo Sistema Pero con tus jugadores Habituales Claro Pero con tus jugadores Es así Es así ¿Qué opinas del VAR? Me preguntan por aquí ¿Del VAR? Sí Que se equivoca tanto Pues Según Siro Según Siro Al Madrid No le pitan los penaltis Y se los pitan En contra O sea Que se equivoca siempre El VAR Según Siro Siempre Para el Madrid Siempre mal Llora Ya sabes que Siro es llorón Y ¿Qué opinas del VAR? No Que en el VAR Pues Yo creo que una parte de justicia La trae Yo también Yo creo que sí También Sí Sí Pero A veces Faltas Que Que hay dentro del área Desde luego Antes se decía No, no Con intencionalidad Tenía que ser El penalti Pero hay muchas Ahora no Con que le toque solo Pero ¿Qué quieres? Que me quite el brazo Sí Es lo que yo decía Para saltar No puedes saltar Con los brazos así Si saltas como No sé Como si fueses a entrar En el agua No, no Pero Hay que Hay que abrir un poco los brazos Para Para arrematar O para sacar Y en eso Para eso Unos Árbitros Están pitando Penalti Y otros No Y entonces Es un lío Un lío Es un lío Sí, sí ¿Cuál es el entrenador Que más te gusta actualmente? En este momento Bueno, pues hay Guardiola Zidane Es un buen entrenador También Guardiola A mí como me gusta ¿Cómo se llama? El de las gafitas El que entrenaba Al Dormund Al Borussia Dormund Sí, sí ¿Croo? Yo Ah En el Liverpool Ahora está en el Liverpool Ese me gustaba A mí mucho Para el Barça Yo lo quería Sí Ese me gusta No, parece que Que también el del Bayern Que era hasta Este año El Barça Igual le va a tocar ¿Qué dicen? No lo sé No lo sé Ojalá Ojalá Nos toque algo bueno Sí A ver qué más me preguntan Dicen que ves Buena a Zidane Y la gente Me parece que no está Muy de acuerdo Con lo de Zidane Bueno, porque ¿Qué es? ¿Gente de Barcelona? No, no Yo creo que son del Madrid ¿No? Aquí más que nada Son del Madrid Te voy a Te hubiera gustado ¿A qué ha ganado? Tres Copas de Europa seguidas Mira, pero hija Con esos equipos Es más fácil ganar Vamos, hombre Es que es verdad Pero siempre Aparte Que tiene Que tiene suerte También hay que decirlo Porque Yo estuve Yo estuve Cuando la final Con el Atleti En Portugal En Lisboa Sí Sí Si no estaba blanco Blanco Porque Hasta aquí No metió ramos Estaba aquí Y se me ponía a llorar Porque yo Para mí fue Eso es suerte También De verdad Sí En el último minuto Y el Madrid Hay que reconocerlo Que Que se crece Ante las dificultades Cosa que el Barça Por ejemplo No El Barça Es un equipo Que Cuando tienen una responsabilidad O se juegan algo Parece que Les pesen las piernas Y en el Madrid No juegan a nada Durante toda la temporada Y luego Va y ganan la Champions Y dices Bueno Igual es que Yo soy muy Antimadridista Pero No Lo prepararán Lo enfocarán No, no Que saben Saben jugar finales Saben jugar finales Por algo Y eso tiene mucho mérito Claro que sí Me preguntan Si te hubiera gustado Ser seleccionador Nacional Pues sí Sí ¿Por qué no? Sí, sí Y ahí no se trabaja tanto ¿Verdad? No Exacto Pero la responsabilidad Eso sí Eso sí Porque tú Te colocas a toda España En contra Si me haces mal De la otra manera Te colocas a Barcelona A Madrid Claro, claro Pero Ay Dios A ver ¿Dónde estás? Siro me preguntan aquí Entrando en TV3 Está pluriempleado Hijo mío Hasta que Xavi no apague No acabe la carrera Sí Lo tenemos que tener trabajando ¿Cómo ves o valoras A Valerón De entrenador? Pues yo bien Yo le veo A Valerón En la línea De formar Buenos jugadores De De cantera Exacto De educarles Y de enseñarles La forma de jugar Porque él Hay un Cualquier gesto Futbolístico Que Grande O se te echa de menos A que Otro Entrenador No te sabe Ni hacer O sea Igual Tienes que recibir La pelota Y como Tienes que poner Todas las posiciones De esto Y Valerón Para eso Es el Mejor Espejo Con el que Se puede Mirarse Un jugador Chico Pequeño O tal Eso Y enseñarle Yo Para mí Eso Le veo Muy bien Para arriba Es Más Complicado Le veo ¿No? Porque Para primera Es muy complicado Para los equipos Le gusta más Estar Siempre Así Con 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 la enseñanza Enseñando más Con la enseñanza Efectivamente Así Porque yo Eso es Mi visión Que tengo De él No te puedo decir Pero igual Me he llevado Muchos Digamos Choques Con gente Que Les he tenido Jugador ¿No? Y después Algunos han sido Entrenadores Yo he tenido A Valverde A Quique Setién A todos Esto ¿No? Y los de la ley Y Hijo Pues de algunos De algunos No 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 Esa es la pregunta Que me hacen Todos los periodistas ¿No? Y le veías Como para entrenado Pues pues Igual algunos Sí Y otros Pues me Me han Sorprendido ¿No? Pero Yo creo Que Valerón Yo Yo le tengo En En mi idea De que En formación Más que nada Exacto Va a estar siempre En la formación Porque Los chavales Tienen que ver Siempre No 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 Un entrenador Teórico Que te diga Esto hay que No Que lo haga Tú haces ahí Como entrenadores Esa jugada O no Y Y Y Están Estás enseñando Desde luego Una A los chavales De una forma Muy 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 Oye ¿Y tú crees que Xavi Lo haría bien De entrenador Del Barça? Yo creo que Eso te lo pregunto Como aficionado Del Barça Sí Yo creo que sí Porque Porque conoce Todo Conoce Todos Los recovecos Del Barça Y Y yo creo que le ayudarían También Yo creo que Xavi Se hace querer En el Barça Hombre A mí me gustaría Que triunfara Otra vez En el Barça Sí La Xavi De entrenador Y Piqué De presidente Del Barça Yo los tengo Colocados A todos Futuro presidente Del Barça Piqué Y Xavi Entrenador Mira Pilar Hola Pilar Guapís Hola Hola Qué suerte tuviste Irureta Por ser jugador De fútbol De haberte casado Con ella Porque era futbolista Porque si no Si te llega a conocer Antes o después De ser futbolista No te casas Ya te lo digo yo Ahora Como una mujer tan guapa Te voy a casar con otra Te has casado con otra Pero con una modelo Como ella No te casas Vamos Oye La modelo eres tú Juli Cariño Sí Yo Si ya te la Con una modelo Estás Estás muy bien Estás genial Pues mira que Tengo años Hasta en la cartilla La urrucia Ya sabes que Los catalanes La pela es la pela Y todo La pela es la pela Exacto Bueno pues oye Te dejo Con el crack Muy bien Y yo me retiro Vale guapa Muy bien Yo también Vale Pilar Que estás guapísima Que ya te lo he dicho Vale gracias guapo Tú también Que nos tenemos que ver Porque vamos a ir a Lekei Tío Y ya lo hablamos con Javi Con Mendy Con Mendy Guru Que tenemos que ir a veros Aunque si estáis en Onda Rivia En Onda Rivia Y si no vamos a Bilbo A veros Sí Pues ya quedamos Hay que recordar viejos tiempos Sobre todo Hombre Hombre Qué gozada Aquellas cenas En el bocatín Con los bocadines de jamón No Y en el manjar también Bueno en el manjar también Sabéis que ha cerrado El manjar De Crispy Lo ha cerrado hace Un par de años O tres años Así Así Ahora el lendoiro No tendría Donde ir a hacer negociaciones Qué bueno Alguna vez Oye ¿Qué dices Javier? No Que alguna vez Que nos fuimos A comer Oye Solo estaba Amancio Ortega Con su mujer Sí es verdad Es verdad En el manjar Ahí estábamos Iba mucho Iba Vamos Una vez Igual a la semana Iba Amancio Amancio Ortega Si es que allí iban Los que teníais pasta Ibais Yo iba con el lendoiro Porque pagaba él Pero si no No podía ir yo allí Al manjar Oye Pilar ¿Y cómo lo aguantas Ahora A Javo? ¿A Javo cómo lo aguanto? Siempre ha sido difícil de llevar Fácil de llevar Por eso Le aguanto bien Tiene buen carácter Pero no hay días Que lo echarías de casa Porque está viendo Fútbol todo el día Algún ratito A lo mejor le diría Oye hace un paseo Pero solemos ir juntos Los dos también Dar paseo juntos No sé Y con los Y él a mí seguro Que también me mandaría Y con los nietos ¿Qué tal? Muy bien Está enchochao Claro Ahí se le cae la baba Con los nietos Sí Ahora les vemos menos Con esto del coronavirus Y eso Pero Pero muy bien ¿Qué dice Javier? Pues Javier está diciendo Este Este está con su pareja Aquí ¿No? En la casa de enfrente Y tal Y dice Tiene un nieto Que se llama Kobe Dile que se llama Kobe Bryant Kobe Bryant ¿A Kobe Bryant? Kobe Bryant Es el perrito Tiene un perrito Y le llama Kobe De un año O así Y le pusieron el nombre Kobe Pero Kobe Bryant Bueno Porque Javier siempre ha sido O sea Ha sido futbolista Pero muy aficionado al baloncesto Sí mucho Pues es un caniche Un caniche el perrito Y os dejo a vosotros Y os dejo a vosotros ¿No? De vez en cuando Ah, por cierto Aquí cuando vino Hace poco La cadena Ser Francino Y Carlos Y nos llamaron El atleti Pues a Manolo Delgado Andoni Boicochea Y a mí Y tal Y fuimos ahí A las cuatro Y estaba Pino y Turriaga Y Turriaga Y le dije Me lo dijo Me lo dijo De Ciro Además le expliqué la anécdota Digo Pues mira He hablado Digo Relativamente hace poco Digo Porque el año pasado Digo Me llamó Cuando se cumplieron los 20 años De ser campeones Pues me llamó Para decir Que Para darme las gracias Y porque yo había aportado Mi granito de arena Digo Así de fenómenos Javo Digo Se acordó de mí En ese momento 20 años después Que fue una noche maravillosa ¿Os acordáis Pilar? Que acabamos en el hotel A las ocho Diez de la mañana Allí Desayunando Bajaba el español ¿Te acuerdas Javo? Que bajaba Paco Flores Y el español Para irse a Barcelona Y nosotros todavía Estábamos desayunando Sin habernos metido en la cama Sí Fue una gozada Es verdad Sí Una gozada Pilar ¿Es donde has visto más feliz A Javo En Coruña? Sí O él ha sido feliz En otro sitio Dices Que le he visto pelis ¿Quieres decir? Feliz Donde más feliz Lo has visto Donde más Hombre Yo creo que sí Pues sí En la Coruña Estuvo bueno Fue maravilloso Siete años Bueno Yo solía ir Bueno Cuando estaba también en Oviedo Cogía a los críos Los hijos míos Iba en coche Para estar con él Venía Y también estaba feliz Pero es que lo del Depor Fue algo extraordinario Fue algo bueno Increíble Una gozada Es un recuerdo El que tenemos aquí Que no se nos olvida Sí Javo ¿En algún momento Viste aquella liga perdida O no? ¿O siempre pensaste Que la íbamos a ganar? Yo creo que sí Sobre todo En el tramo final Yo creo que Vi que Porque no andaban También Tanto el Barça Como el Madrid ¿Te acordás Donde viste el partido El partido Del Barça Con el Compostela Que ganó el Compos? Tú lo viste en mi casa Lo vimos en mi casa Me parece que nos juntamos Paco Melo Tú y yo Para ver el partido Aquel Que ganó Bueno Aquel es el partido Que nos da Casi el título Porque habíamos Nos habían hecho Aquel arbitraje En el Cano Que habían echado A Mauro Silva Y que perdimos 2-0 Y ahí Yo estaba Pensando Que podíamos perder El título Y después Nos echa una mano El Compostela Ganando al Barça ¿No? Sí Sí que Sí, sí Pueden ser Así No No tengo Esa Esa Fiscación De 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 los partidos ¿No? Pero No, no Sí De esos en concreto Pero Del último partido De eso Pues estaba Y Darlo ¿Aminiaste tú a Javo A dejarlo? ¿O fue él Que tomó la decisión? No, no Yo no La verdad Yo no Siempre he estado contigo ¿Verdad? Apoyándote Y sobre todo ¿Sabes lo que me gustaba a mí? Cuando jugaba Yo iba siempre Cuando jugaba en casa Por si perdía Luego ganaba Y me lo pasaba El bomba Porque Filar Yo le decía a él Que él Tiene muy mal perder A ver Es muy Es un perdedor Muy deportivo Pero digo Que le llevan Los demonios Que él no El perder El perder Lo lleva fatal A mí es que me daba pena Y entonces yo decía Pues voy por si pierde Que se le animo Luego ganaba Y era una gozada Sí, cuando ganaba Cuando ganaba Pero Ganaba mucho Todo el mundo Pero ganaba mucho Pero por si acaso ¿De algún partido especial De Javo? ¿Algún partido así Especial Que te acuerdes? Es decir Jo, pues Me acuerdo De aquel Bueno, me imagino Que el de la final De la Copa Europa Te acordarás En lo triste Tú dile Tú dile Lo que oíste En En Riazor Mira lo que Le ocurrió A mí fue lo del Centenariazo El partido ese Fue increíble No, pero El Centenariazo Pero No, pero que estoy diciendo Que ese fue Un partido genial ¿Pero qué? Nada Y qué es lo que dices tú Que hoy ¿Eh? ¿Dónde? No Tú le Estando En Centenariazo Fue Eso Eso fue en Madrid En Madrid Pero es que fue algo increíble Porque íbamos como diciendo Madre Qué difícil Qué difícil Y luego ahí se ganó Y fue A ver ¿Qué decías tú? No Pero entonces es Allí en la Coruña Hubo un partido Yo creo O el partido Que se ganó Al español El último Desde que El de la tarde Se levantó Para ir al servicio Y unos Uy madre Unos Sí Yo no soy Pero Unos aficionados Yo no me atrevo A decirlo Joder Esto es más Esto es mejor Mejor que follar Había una columnita Y yo salía del servicio Y les veo Y se me quedaron mirando Y estaban como locos De contención Yo no me atrevía A decirlo Ya sabía que estaba Ahí va mi hijo ¿Sabes lo que he oído? Y bueno Pues estarían contentos O sea Si se conforman Oye Yo te digo una cosa Yo igual ese día Estaba más contento Que Ya te lo digo Así estábamos Así estábamos todos Eso era como Tener cinco o seis Seguidos Vamos Pues Se lo he contado Solo a quien Tengo mucha Mucha confianza Y a él Mira lo ha contado Me da puro a mí Pilar ¿Notas alguna vez Que está añorado Javo De no entrenar O O lo ha llevado bien Lo ha llevado Yo sabes lo que Le veo Que le encanta Ver el fútbol Y ve No te voy a decir Que todos los partidos Porque hay muchos De segunda De esto Pero ve todos casi Y le gusta mucho Es que le encanta Oye ¿Y con quién va? ¿Con el Madrid o con el Barça? Es más del Barça Yo creo que Javo Es más del Barça Que del Madrid Porque claro La rivalidad del Atlético de Madrid Este es del Atlético de Madrid Sí, sí Pero Yo creo que entre que gane La Liga el Barça Y el Madrid Yo te digo que él quiere Que gane el Barça Dí que no ¿Seguro? Es verdad Si lo conozco Pilar Si yo lo conozco Vamos Mira ahora me llega aquí Di Mateo Pero Di Mateo Dice Pregúntale por la final De la Copa Europa Del 74 Si ya lo hemos hablado Hay que llegar pronto Dice Di Mateo Dice Javo ¿Qué desayunas? Me pregunta Goico ¿Qué desayunas? ¿Goico? No Me pregunta Coico O Coyuco 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 ¿Qué desayunas? ¿Qué desayuno? Pues a la mañana Café con leche Galletas Y algo de fruta Igual Pero nada ¿Siempre desayunas igual así? ¿Siempre desde que eras jugador? Sí Más o menos así Siempre Muchas gracias a los dos Que ya sabéis que os escriben mucho Gracias Pilar por aparecer por aquí Que nos vemos este verano Y que recordamos viejos tiempos ¿Vale? Muy bien Vale guapo Un beso a los dos Venga igualmente Siro Y a toda la familia Venga Que sigáis bien Adiós Adiós